Nos enteramos. De las que sabemos. Y acá yo le preguntaba más temprano a Fabio si también había drogas de diseño, porque en principio se encontró marihuana, cocaína y una balanza de precisión. Cosa que también es raro. No, no es raro. Eran dealers. Ah, bueno, ahí está. No sabemos si eran dealers. Y si tenés una balanza de precisión, es dealer. No, no siempre. ¿Son golleros? En algunas oportunidades, la verdad es que yo desconozco y lo preguntaba casi inocentemente. Lo que consultaba es, ¿la balanza de precisión se puede usar también para la cantidad de consumo? ¿Para limitarse? No, es para fraccionamiento. Otra de las cosas que nos mencionaba Carlos... Es para fraccionamiento. La balanza de precisión para fraccionar. Fraccionar. Yo desconociendo completamente es... Sí, el hecho de que muchos compradores lo que terminan haciendo es pesar lo que compran. A mí me parece un montón, pero bueno, puede pasar. La verdad es que no lo voy a discutir porque lo desconozco. Bueno, está en el lugar Facundo Medina que tiene más detalles. ¿Facundo? ¿Qué tal? Gracias. Buen día, Chiche. ¿Cómo le va? Qué gusto. La verdad que, bueno, estamos hablando de un departamento en alquiler, un alquiler temporario, es un departamento que se alquila por una o dos noches nada más. Y en este caso se había alquilado sábado, domingo y lunes. Durante esos tres días estaban... Bueno, estaban... Lo que se dice es que se consumieron alcohol, marihuana, cocaína. Esto fue lo que le dijeron los entrevistados, perdón, las personas que estaban aquí cuando llegó la policía. y se encontraron con que esta chica de 22 años nunca se despertó luego de que se fue a dormir. Sí, todo muy raro. Ahora, no sé si hay antecedentes ya o es muy pronto todavía saberlo, Facu, de los jóvenes. Digo, ¿tienen algún antecedente? ¿Alguna causa penal? Hay un micrófono haciendo ruido, chicos. Sí, hay un micrófono. Hay un micrófono haciendo ruido. ¿Vos, ofensos? Sí. ¿Me entendés, Chale, a lo que voy? Porque eran simples consumidores que hicieron un alquiler temporario para juntarse a drogarse, nada más. Lo que llama la atención, fundamentalmente, ¿sabés qué es? Facu dice que en el departamento, cuando llega el SAME, había tres hombres con las chicas. Exacto. Es el hombre, los hombres llaman. Es más, le hacen RCP a la chica, intentan reanimarla mientras llaman al SAME. Pero independientemente de eso, no fueron demorados siquiera. No, raro. ¿Por qué? Eso es raro también, porque hay una muerte de por medio. Lo que pasa es que no hay signos de violencia, Charly, en el cuerpo. No, estamos de acuerdo. Le van a hacer autopsia de nuevo. Igual, de todas maneras, hay que hacer la autopsia del cuerpo. Pero digo, las tres... Es muy dudosa. Es muy dudosa. Claro, es dudosa. Entonces, ante la duda, demoro a la persona. Sí, mínimamente. ¿Qué pasó con el caso de Emily? Totalmente. Al empresario de Sáenz Valiente, lo demoraron, lo detuvieron. Bueno, fue un episodio diferente. No, no, no. Es más, y puede volver a caer detenido también. Pero acá no se descartó. Están encontrando más pruebas. Pero acá ya no se despierta. De cualquier modo, acá es una mala intervención. Tenían que haber sido demorados. Claro. No pueden tener tres personas... Pero, a ver, si encuentran estupefacientes en un lugar privado, en donde interpretan, podría haber sido únicamente para el consumo, por la cantidad que encontraron. Sí. No vamos a hacer una comparación en donde una mujer cae por un balcón a una chica que termina falleciendo en una cama. Pero así no tenemos la investigación. Estamos hablando de que hay una muerte. Pero si no tiene lesiones a primera vista. Cuando se te muere alguien, lo primero que hace es tirar la droga por el bote. Sí, sí, sí. Claro, no van a encontrar. A ver, cuando vino la policía, ¿vos crees que lo que encontró era lo único que había? Pero, a ver, chicos, ¿se puede tener gente por las dudas? Yo, perdón. No, 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 por las dudas no. Es lo primero que se estirar. Para que se sepa qué pasó con la chica que murió. Por ejemplo, le podían haber suministrado la droga de manera, digamos... Coaccionada. Coaccionada, obligada. Sí. Quizá ella no quería consumir otras sustancias. Por él. Por él. Esa, mi cosa. El lugar en donde se encontraban estos jóvenes. Jóvenes a mí. La verdad que jóvenes es una piba de 18, es un piba de 22. Había hombres de 30 años. Así que me voy a correr de la palabra. Son jóvenes. No, pero no digo que no sean jóvenes. Digo que ya es un hombre. Claro, son menores. 30 años no es un pibito de 21. O una chica de 18. Pero es una muerte dudosa. Claramente. Pero dicen, el lugar que estaba alquilado, porque nosotros le preguntábamos a Facu, el lugar que estaba alquilado es un departamento que se alquilaba de manera temporaria. En muchas oportunidades, con fines turísticos, o para los propios chicos que muchas veces estudian directamente en la ciudad de La Plata. Y otra de las cuestiones es, no es un lugar en donde aparentemente se pueda instalar un búnker. Digo por la balanza de precisión. Que es un dato, información, que a mí me extraña. Pero además, Ana, estaríamos frente a un mecanismo novedoso. No sabemos si está alquilado permanentemente. No, no, no. Se alquiló por unos días nada más. Sí. Entonces digo, lo alquilaron para la fiesta. Para una operación determinada. O son dealers que alquilan para vender. Ahora, Marote. Pero lo contó la dueña. Pero es un lugar en donde uno puede poner un búnker. Es un lugar estratégico. A ver, espera. Facu, ¿cuánto hace que estos chicos venían con esta fiesta? Porque tengo entendido que los vecinos decían que hacía varios días que escuchaban música y fiesta en ese departamento. ¿Eso es así? Sí. Ahora enseguida vamos a estar con él. Sí. Ahí está, Facu. Según los vecinos, sábado, domingo y lunes duró esta fiesta. Aparentemente, por el relato, por cómo se da, el martes ya se fueron a dormir. Cuando se despertaron los tres hombres que quedaron, quedó esta chica que no la pudieron despertar. Y yo comparto un poco lo que dice Chiche, porque mucha gente cuando pasa en estos casos empieza a descartar la droga que queda. Sin embargo, acá cuando llegó la policía encontraron marihuana, encontraron cocaína y ellos mismos dijeron, bueno, la verdad, tuvimos tres días consumiendo alcohol, cocaína, marihuana, y lo que parece asomar es el exceso en el uso de las sustancias, la mezcla. Una sobredosis. Hay que tener en cuenta algo también. Muchas veces, pero no hace falta hacer una sobredosis, Gustavo. Por ahí, la víctima tenía una patología previa, por ahí le pasaba algo, y eso también le pudo provocar el deceso. El análisis toxicológico va a ser fundamental para saber qué consumió. Claro, ustedes recuerdan, Gustavo, el caso de Jazmín Stewart. Que ella, la modelo, que bueno, consumiendo, hizo algo que está prohibido para quienes consumen cocaína, que es pegarse un baño, un baño de inmersión. Esto le cambia la temperatura corporal, le altera el ritmo cardíaco, y esto le provocó la muerte en aquel momento. Bueno, acá, yo no sé si se dio un baño o no, pero hay determinados factores, determinados movimientos que te pueden llegar a alterar si no conoces tu cuerpo. Una chica de 22 años no debe tener muchos años de consumo, por lo tanto, también, no sabría cómo cuidarse, no sabría tampoco cuál es el límite. Por eso se habla... Nos están llamando a otro móvil, volvemos en cualquier momento, dale. Aguanta un cachito. Vamos a cambiar de tema, rápido. Atención. Brutal asesinato. Horror. Dos mujeres asesinadas en la vereda. Las arrodillaron y las ejecutaron. Gisela Panelo, de 30 años, y Margaret Valdés, de 35. Sí, un crimen vinculado al narcotráfico. Doble crimen. Doble crimen, sí, perdón. A las dos las arrodillaron, las ejecutaron, y quiero hacer hincapié en la frase. Devuelvan lo que se llevaron. Sería la frase de los sicarios, de los narcos, todavía lo saben. ¿Que alguien la oyó o estaba escrito? Los investigadores dicen eso, que alguien oyó esa situación. O sea, alguien oyó eso. Que alguien escuchó que... A ver, los gritos... Y los gritos de ella, ¿no? Que decían, nosotras no fuimos, nosotras no fuimos. Devuelvan lo que se llevaron. Un testigo relató eso, que escuchó de una casa en los alrededores, un lugar bastante, bastante vinculado a lo que es el narcotráfico, un lugar pesado, y justamente por eso lo asocian con un crimen con sello narco. Sí, y de hecho, pronto, sí. A ver, espera. Esperá que tenés un problema con el micrófono. Camila Bardal está en vivo y en directo en el lugar. Camila, buen día. Un lugar donde ocurrió este doble crimen ayer a las 4 de la madrugada. En principio lo que nos mencionan los vecinos es que ambas mujeres no son del barrio, pero sí los frecuentaban. ¿Por qué? Porque eran consumidoras. Es decir, estas mujeres paraban en este lugar, compraban a vecinos de la zona, en este caso estupefacientes, y es por eso que se efectúa en principio, al menos eso es lo que creen los investigadores, este ajuste de cuentas. En este preciso lugar estaban las dos mujeres, ahora podrán ver que hay cal. Las hicieron arrodillar al menos tres delincuentes que pasaban por la zona, que las conocían en principio, según el relato de los vecinos, y le efectuaron al menos entre cinco y seis disparos. Tres de ellos impactaron en las mujeres. Una de ellas tenía un impacto de bala en la mejilla y otra un impacto de bala en la frente y por otro lado en el brazo, ¿sí? En principio, según el relato... Es una ejecución terrible eso. Camila, pero eso es una ejecución terrible. La fusilaron directamente. Pero a las 4 de la mañana... Perdón, digo, ¿quién fue testigo? Lo demás, en la calle. ¿Cómo oyeron todo eso? ¿Qué gritaron, Camila? Al menos, según lo que nos dicen los vecinos, es que estas mujeres comenzaron a gritar, no tenemos nada que ver nosotros, mientras que las tres personas, los tres delincuentes que la ejecutaron a ambas mujeres, decían, devuelvan lo que se llevaron, que es lo que decía Gastón, ¿sí? Es decir, todo indica que... Un plata o droga. Y que fue un ajuste de cuentas. Claro. Terrible, 31, 35 años. Pero es un lugar urbanizado, digo, no es un descampado. Sí, bueno, pero a ver, Chiche, no nos sorprende absolutamente nada. Evidentemente, da toda la sensación de que tiene un trasfondo también de drogas, evidentemente. Alguien dio una versión de que podían ser mujeres con consumo problemático. Y seguramente vinculadas a andar con menudeo, o sea, robo de droga. A ver, acá en el barrio lo que nos mencionan a nosotros es que son mujeres que, si bien no son del barrio, sí los frecuentaban y que eran consumidoras, ¿sí? A ver, basándonos por supuesto en el relato de los vecinos, ¿no? No entiendo. ¿Iban a comprar droga ahí? De hecho, una de ellas... Iban a comprar, claro, iban a comprar. De hecho, una de ellas estaba desaparecida hacía tres días. La hermana, cuando fue a reconocerla a la morgue, indicó eso y también que era consumidora de Paco. De Paco. La verdad es que, mirá, hace algunos días hablábamos con Chiche Cami, ¿cómo estás? Buen día. Y Chiche lo que nos decía es, esto ya está en Buenos Aires, cuando hablábamos de los casos de Rosario. Yo te discutía... Estás rosarizado por un humano. Varias veces te discutí sobre este tema, diciéndote no, estás exagerando, no es de esa manera. Cuando hoy contábamos este tema, mi mente se trasladaba a Rosario. La manera en la que actúan, el sicariato, la venganza... Digo, no es que la llevan a un descampado, a un lugar oculto, planteguino, en plena calle, discusión, devolveme... A ver, obviamente que es droga el tema en el medio, nosotras no fuimos, no nos maten... Por Paco. Cinco o seis balazos en la calle. Pero por Paco y por consumo personal, devuelvan lo que se llevaron, ¿qué habrán robado? No, evidentemente se llevaron droga o plata. No, pero aparte es un crimen mafioso porque... O consumieron droga que tenían para la venta y no devolvieron la plata. Los disparos los tiene en la mezquilla y en la cabeza. Fue una ejecución, una ejecución lisa y llanamente. Cosa que también sirve de mensaje. Entendamos el procedimiento de los narcos, lo que tiene que ver con narco menudeo. Cuando hay una persona que vende, o sea, el narco le da a otra persona para que venda, vos podés pensar que esa persona que vende saca una ganancia, ¿sí? Vamos bien. Ahora, generalmente, ¿qué buscan? Consumidores. ¿Para qué? Para que ese consumidor la plata que gana la vuelva a poner en droga. En la rueda. ¿Se entiende? Entonces, el narco tiene una ganancia 100%, no paga... Que se entienda, no paga ni sueldo. Porque al contrario, le vuelve la plata que le da en ganancia, devuelve la venta de drogas. Entonces, buscan consumidores. No les conviene un tipo que no se drogue para vender. Aparte, la frase, ¿no? Devuelvan lo que se llevaron. Estamos hablando de droga, directamente. O plata. No sé si plata. Devuelvan lo que se llevaron. O plata. No, para mí no se llevaron plata. Ahora, no hay ninguna pista. No hay ninguna pista de los asesinos, Camila, ¿no? No. Nada. Solamente que eran tres personas, ¿sí? Al menos pudieron individualizar a tres personas. Por supuesto que en cualquier barrio, igual, uno cuando viene y averigua, absolutamente saben los nombres. Es decir, quiénes son las personas. Pero bueno, es algo que no lo van a decir. ¿Quién va a tener tanta valentía como para salir a señalar con nombre y apellido? O mínimamente con un apoyo a un sujeto que terminó acrimillando. Por eso, Ana, te digo que sirve hasta de mensaje al barrio. Claro, chico, no sé quiénes son los que manejan la zona. Claro. Así lo dicen, ¿no? Hay grupos que manejan la zona y que, bueno, por supuesto, están individualizados. Pero ¿cómo es la zona, Camila? ¿Cómo es la zona? No entiendo bien. Es una zona urbana que... Mirá, te comento, Chiche, es una zona que está urbanizada, que se nota que en algún momento fue una toma de terrenos, principalmente en lo que sería al lado derecho de donde nos encontramos nosotros. Pero sí, son casas bajas, es decir, es un barrio que está pseudo urbanizado, se puede decir. No está asfaltado. No urbanizado completamente porque no está asfaltado exactamente. Pero es un barrio humilde, digamos. Es un barrio de casas bajas, humilde, sí, sí, sí. ¿Y eso que era un local, Cami, donde las ejecutaron en la puerta? Es un galpón, en principio sí, podría ser un local. La realidad es que no sabemos a qué se dedican en el interior de este sitio, pero a prima facie, por lo que vemos de afuera, sí, es un galpón. Recién Camila y Anaveria contaban que una de las chicas fue reconocida por la hermana. La hermana, por otro detalle, que hacía tres días la estaban buscando porque estaba desaparecida, en lo que habitualmente y lamentablemente se lo llama estar de gira, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en esos tres días? ¿Qué ocurrió en esos tres días? Digo, ¿tendrá que ver con esto de devuélvalo que se llevaron esos tres días en los cuales no lo ubicaron? El problema acá es lo que estamos hablando y dialogando. Parece mentira que en plena vía pública se ejecuten a dos mujeres a las cuatro de la mañana, de balazos en la mejilla y en la cabeza, o sea, ¿qué es esto? Ahora, pero si pasó a las cuatro de la mañana, Chiche, no pudo haber... ¿Qué es el Far West? No, bueno, es el Far West. Está rosarizado el conurbano. Chiche, Chiche, ¿te puedo decir algo? Puedes decir, está rosarizado el conurbano. ¿Vos sabés que yo creo particularmente que lo de Rosario, y que se entienda, está más visible, es más marketing. En lo del conurbano ocurre mucho antes que lo que ocurre en Rosario. El conurbano, antes que en Rosario, ya pasaba esto. Y lo que pasa es que en Rosario es más noticia, se conoce más. Sí, lo que pasa es que aparte en Rosario todo esto empezó con dos bandas bien individualizadas. Pero estos casos pasan desapercibidos muchas veces. Acá tuvimos puerta 8. Acá tenemos todas las semanas dos, tres muertos por consumo. Tenemos ajuste de cuentas. Acordate del campamento, que se tiraban con arnés para el otro del campamento narco. Y acordémonos otra cosa también, Chiche, lo de puerta 8, encima con droga adulterada. Donde murieron un montón de personas. Pero la gran diferencia que tenemos con Rosario es que se disputa en el terreno. A mí me da la sensación, en este caso... No, 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 en Rosario también se disputa en el territorio. Y acá también. Tenés la 1 de 14, tenés la 31, tenés la vía 20. Pero hay más, hay más, digo. Sí, pero acá todos manejan un determinado territorio. Ahora, por el horario, 4 de la mañana. ¿No pudo haber pasado algún conflicto puntual, Marote, digo, en la noche de ayer, en la madrugada, que ellas hayan robado algo en ese momento? Bueno, evidentemente algo robaron porque dice, devuelvan lo que se llevaron. Sí, pero igual, igual, a ver, vos lo planteás por el lado de que robaron a alguna persona, digamos, que no sea narca, una persona que no roba. No, 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 digo... Ah, porque si no, digamos, el tiro, arrodillarte y tirarte un tiro en la cabeza es de mafioso. No, no, digo, que hayan robado algo relacionado a la cabeza. No, 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 sí, la... Es de mafioso. La forma que le hicieron es típicamente mafioso. Mafioso. Y mensaje para aquel que quisiese hacer lo mismo que hicieron estas chicas. Sí. Llevarse algo que no le correspondía. O pregunto. O pregunto. ¿Las chicas forman parte de algún grupo, de alguna gente, de personas conocidas que fueron las que realmente se llevaron lo que reclamaban estas personas? Imposible saberlo. Sí, todo... El mensaje para... Mirá lo que le hacemos a tu gente. Sí, claro, todo es posible. Todo es posible. También puede ser una mexicaneada. ¿O no? Sí. Mexicaneada, explica lo que es una mexicaneada. No es que... Llegamos al lugar... Esperen que nos llame a Cami, dale. Sí, Cami. No, lo que les mencionaba es que cuando llegamos al lugar le preguntamos a los vecinos cómo era el barrio y nos decía esto pasa todos los días acá. De hecho, por eso les digo que dan nombres y apellidos, pero es algo que en principio en el barrio es moneda corriente. Bueno, ¿puede haber habido cámaras ahí para mostrar algo o no? ¿Pueden reconstruir algo? ¿O es un lugar que no tienen ninguna cámara? No, no quieren, no quieren. Pero ahora vamos a intentar a ver si uno quiere salir afuera de cámaras. No, si hay alguna cámara en el lugar que hayan podido registrar. Ah, si hay cámaras, si hay cámaras. No, no, chicha, acá no hay cámaras. No, no hay cámaras de seguridad. Mirá, mirá eso. No, 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 no. No hay asfalto. De hecho, hay muchas construcciones, muchas casas en construcción, pero pocas casas que ya estén completamente terminadas. Por eso les digo que es un barrio que en un principio estuvo judicializado. De hecho, las zonas aledañas se pueden ver que la mayoría son descampados. Acá puntualmente está pseudo urbanizado. Todavía falta un montón, ¿no? Como verán, obviamente las calles están en condiciones bastante indignas, pero la realidad es que de a poco van construyendo lo que es este barrio. Cami, volvemos a vos en cualquier momento, dale. Los esperamos, chicha. Hasta luego. Atención. Samir quiere ser intendente de la matanza. Nunca le pedí nada a mi ley. Pero la información es diferente. Hola, ¿cómo estás, Alberto? ¿Vos dijiste que serías candidato de mi ley en la matanza? No. ¿Pero dónde salió eso? No lo conozco. Nunca hablé con él. Sí, hablaste con él en este programa. Ni nadie con su entorno. Se cruzaron acá. ¿Cómo? Se cruzaron en este programa. Se cruzaron en este programa. Se cruzaron en este programa, más o menos. Yo nunca hablé con él y con nadie de su entorno. ¿Pero dónde salió el que vos dijiste, voy a... Yo tuve una charla con Radio 10, con un colega tuyo, Mauro Federico. Sí. Estábamos hablando de que yo le estaba diciendo que nosotros tenemos que negociar nuevamente los contratos, delitos y todo lo demás. Y un periodista que estaba al lado de él, un colega, dijo, sí, pero si viene mi ley ahora va a ser peor. Yo le digo, no hablemos de mi ley si todavía no gobernó. ¿Para qué le estamos echando la culpa? Es lo único que dije. Que no le echemos la culpa si él no gobernó, por las ideas de él. Mirá, yo escuché un gobierno que dijo que si le decía lo que iba a hacer no me votaba. Eso es lo único que dije. Mirá, te digo más, yo tuve una charla hace poco tiempo con Malatón, que fue el que lo promocionó mucho tiempo él. Vino a mi casa a tomar un café con su esposa. Estábamos charlando, hace 45 días más o menos. Y en un momento dado yo le dije, ¿por qué te peleaste con el pibe? Y ¿saben qué me dijo? Ese pibe está loco, está re loco, me dijo. Sí, pero lo va a apoyar, ¿eh? Y me lo afirmaba varias veces, está re loco. Pero lo afirmó, pero lo apoya. Bueno, ahora con lo que dice ahora, él salió diciendo que Mauro Viales, que en homenaje a Mauro Viales, nada que ver que Mauro Viales fue el maestro de él y que en homenaje a él no iría conmigo. Yo nunca hablé con él, ni con él ni con nadie. Independientemente. Se montó en una charla de un periodista como si yo hubiera dicho algo, que quería estar con él. Independientemente de eso, vos tenés mucha información de lo que pasa en la Argentina. Estamos cerca del 8% de inflación mensual. ¿Es un gobierno peronista esto? ¿Perdón? ¿Es un gobierno peronista este? ¿Cuál? Este, el que estamos transitando. Deja mucho que decía. ¿Qué significa? Deja mucho que decía. Ningún gobierno peronista puede tener a la gente con tan poca plata. Los salarios acá son miserables. Son muy miserables los salarios. El salario tendría que aumentar. Un trabajador tendría que ganar 1.500 dólares y un jubilado 1.000 dólares, por lo menos. Y no es así. Deja mucho que desear. El problema... Estábamos hablando de estas cosas. Y salió el tema que uno lo trajo a mi ley ahí. Y después este pibe salió diciendo cualquier cosa que nada se ve con Mauro Viales, que no homenaje a Mauro Viales. Está bien, pero ahí es el tema. Yo lo que estoy hablando de la realidad de la Argentina. Ah, bueno, se te escapa. Digo, ¿hay un plan para eso? ¿Vos tenés un candidato para el futuro? Porque dicen que el candidato es Maza, probablemente. ¿Yo? Sí, no sé. La idea mía, te digo cuál es. Sí. Que por ahí vino la confusión, me habrán escuchado. ¿Quién es tu candidato? La Matanza es un distrito que tiene 16 ciudades. Sí. Solamente la Ferreres tiene 350.000 personas. Sí, sí. Pero no es un país. Es más que una provincia. Sí. Un distrito que tiene todos los problemas. La droga, el juego, la salud, la educación. Bueno, un solo intendente de un solo sector es imposible que la gobierne. Yo digo que hay que dividirla en cuatro. Pero yo no estoy hablando del país, no de la Matanza. Mientras tanto, hasta que no se pueda dividir, habría que hacer un gobierno de unidad municipal con todos los sectores tenemos que trabajar. Hay gente muy valiosa de distintos sectores que conocen perfectamente lo que pasa en su distrito. Por ejemplo, el Toti Flores vive en la Ferreres. Sabe cuál es la problemática. Sí. Luis de Lía vive en el Tambo, en Casanova. Sabe perfectamente. La gente de la sala de auxilio de Ramo Mejía. Sabe perfectamente cuáles son. Y así te puedo seguir nombrando todos los dirigentes. La Matanza es un tema. Todos los dirigentes. Estoy hablando del país, Alberto. El país. Tenemos, hola momento, tarifazo para mayo. Digo, hablame del país, no de la Matanza. Después hablamos de la Matanza. Pero el tema que tenemos en estos momentos, vos manejás carne. La carne sube toda la semana. Yo hablo del país. Nosotros lo que tenemos que hacer lo más rápido posible, anular todos los contratos. Sí. Del litio, de la minería, de la pesca. Nosotros en este momento, no solo estamos regalando todos nuestros recursos naturales, sino encima les pagamos para que se los lleven. Te voy a explicar por qué. Se llevan todos nuestros recursos naturales al 4,5% de lo que fatulan de exportación. Con una declaración jurada, ¿qué hacen los que se las llevan? ¿Te imaginas que 4,5% a cuánto llega? Como si fuera poco, como se llevan todas estas cosas gratis, tienen una cuota de comprar dólares a 220 pesos, que después el dólar lo venden a 4,65. Como si fuera poco, si hay un diferendo entre dos personas, vienen los fondos buitres como lo han hecho acá con Esquerazi, compran el juicio, se lo llevan a Estados Unidos los fondos buitres, que son los mismos jueces de allá, y te mandan un bombazo de 20 mil millones de dólares como ya lo han hecho acá en Inglaterra. ¿Qué significa? Cuando terminás esta película te das cuenta que se llevan todo gratis y encima le pagamos nosotros. ¿Pero es realizable eso? Todos nuestros recursos naturales del otro lado... No, no son nuestros. Los que venden Chile los venden al 40, 50%. Acá hay que alunarlos todos y volver a negociar. Ahora, Alberto, perdón. Si nosotros no salimos, perdón, si nosotros no recuperamos los recursos naturales, todos los que hablan que van a sacar del país adelante, es todo chachar, es mentira. ¿Qué hacemos con el tema de la carne que todas las semanas aumenta? Es el problema que... Está bien, está bien. Rosa, ¿no le preocupa tanto el tema del litio, la minería y todo eso? Porque es el día a día. Es la jubilada que vos decías que tiene que ganar mil dólares, y que después te voy a preguntar cómo hace un jubilado para ganar mil dólares. Mil dólares. Y va todos los días al supermercado o al almacén a comprar la carne y todos los días la aumenta. Cada vez come menos, doña Rosa. ¿Qué hacemos con la carne? Está bien. Pero las consecuencias que a doña María no le alcanza la plata para comprar la carne, es consecuencia que somos un país inmensamente rico, que tenemos todos los recursos naturales, que cada tres meses vienen dos millones de turistas, que tenemos ganadería, que tenemos agricultura, pero como estas cosas las venden las corporaciones extranjeros, esta es la consecuencia que viene a doña María. No podemos hablar nada más que el tema de la carne. Pero Alberto, ¿vos crees que no hay responsabilidad en cómo se manica eso? ¿Cómo? ¿No hay responsabilidad en cómo se maneja? Por supuesto. Todos los gobiernos que estuvieron fueron traidores y cipallos. Han entregado todo. Tenemos una economista muy prestigiosa acá. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Por fin te veo con pelo de vuelta. ¿Viste? Esas cosas de la vida. Bueno, de lo que dices a mí, ¿hay algo razonable o no? De los recursos naturales. Mirá, pensar que los problemas de la Argentina se resumen a que le extraigan y tengas un saqueo de los recursos naturales, habrá que ver en cada caso, pero definitivamente podría explicar una parte de algunas cosas puntuales, pero definitivamente no te puedo explicar el problema endémico de la inflación que vos tenés ya, bueno, estrictamente desde 1970. Casi crónico. Bueno, casi crónico, efectivamente, desde que se creó el Banco Central en 1935, que se acelera todo el proceso inflacionario. Si vos a los mil pesos argentinos le sacaras los tres ceros, que probablemente tendría sentido sacarle, estarías hablando de una pérdida de 16 ceros desde 1970 para acá. Con lo cual, me parece que hay principalmente un problema de pésima administración de los recursos, donde cada vez se trata de comer de una torta que se transformó en una tarta y ahora es un alfajor directamente, y lo que se necesita es poder potenciar al sector privado para que crezca. ¿El sector privado está potenciado en la Argentina? No, el sector privado está totalmente ahogado, Chiche. El sector privado está ahogado porque ha crecido el Estado dramáticamente, y estos son datos. Cuando llegó Néstor Kirchner, el gasto público como proporción del PBI era 23%. Cuando se fue Cristina Kirchner, se fue en 46. Ese es el legado kirchnerista, duplicar el tamaño del Estado, que de algún lugar hay que pagarlo, pero ni aún con toda la suba de impuestos que tuviste lo podés financiar. Por eso terminás tomando deuda o emitiendo. Macri no quiso hacer ningún tipo de corte y tomó deuda para seguir gastando. Esencialmente vendió el campo para seguir pagando en el supermercado, y ahora ya directamente imprimen papelito de colores que se lo dan al Banco Central y tiene que prometer 91% de tasa para que la gente quiera tener un peso en la mano. Si no, el dólar valdría, vayan a saber cuánto. Ahora, hablamos de inflación, hablamos de déficit público, hablamos de deuda. Todo esto, ¿tiene solución en el mediano, corto o largo plazo? Porque en el medio de todo eso estamos nosotros, está la gente. Te voy a hacer un poco más dramático. En el medio de todo eso, se nos va la vida. Claro. Punto. Acá, lo que cada argentino pierde cada día es un día de vida, de oportunidades, de tiempo perdido. ¿Entendés? Entonces, si vos no empezás a hacer las cosas de forma distinta y haciendo algunas reformas en serio, vas a seguir en la misma instancia crónica de gasto que no llegás a cubrir ni con deuda, nadie te presta más, tenés que ponerte a emitir de vuelta, y seguimos con la misma estrellita. ¿Hay margen para las reformas? ¿Cómo? ¿Hay margen para las reformas? Bueno, pregúntatelo vos, Chiche. Yo me lo pregunto, ¿hay margen? Mirá, si vos te ponés a ver lo que votan los chicos de abajo de 30 años, están bastante cansados. Yo, por lo pronto, tenés bien claro que lo voto a mi ley, y creo que es el único que está proponiendo algo distinto. Pero vos querés cerrar el Banco Central, ¿vos cerrás el Banco Central también? ¿Cómo decís? ¿Cerrás el Banco Central? Mirá, yo no estaba muy convencido de la dolarización, y cada vez estoy más convencido de que es probablemente el mejor camino. Porque la alternativa es pésima. Porque te viene estafando una entidad hace 100 años, ¿y qué querés, darle un año más para que te siga estafando? Argentina funcionó 50 años sin Banco Central, de 1880 a 1935. Entonces, no es que no se puede. Es cierto que estamos en una economía moderna, distinto, pero en la década del 90, a los efectos prácticos, vos no tuviste Banco Central, y todos sabemos que tuviste una inflación bajísima. Entonces, tenés que sacarle a los políticos el instrumento de seguir estafando y de seguir imprimiendo, es puramente unido. ¿Y con la dolarización lo hacés? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es el mal menor. Porque la alternativa es tener que construir de vuelta reputación en el Banco Central y para construir reputación es alguien que engañó a su pareja 300 veces, lo encontraron 300 veces con las manos en la masa, y ahora dice, che, me voy a jugar al fútbol, y vos pensás cualquier cosa menos que vas a jugar al fútbol. Entonces, tenés que volver a construir esa reputación para que al Banco Central le crean. Mismo la gente de Juntos por el Cambio, que te dicen que quieren mantener la moneda nacional, fueron los que primero metieron la mano en el Banco Central y tocaron la independencia el 28 de diciembre del 2019. Ayer dijeron que no quieren dolarización. ¿Cómo? Ayer dijeron que no quieren dolarización. Bueno, Patricia Bullrich empieza a hablar de algo como competencia de monedas, que probablemente no tenga la menor idea de qué quiere decir, pero te dice eso. Y a la reta lo escuché ayer riéndose de que significaba, dolarización significaba tener el dólar a 3.000 pesos, lo cual es absurdo, es falso, y quiere decir que los que lo asesoran o lo engañan o dice cualquier cosa con objetivos electorales. Perdóname, ¿la dolarización qué significa? ¿Lo que ya tuvimos en su momento como convertibilidad? No. Porque si no, no funciona esto. Me parece bien, no, es diferente. Tu punto es buenísimo, porque vos tenés razón que la dolarización por sí sola, que es un acto de magia, si vos tenés dolarización, pero seguís gastando, olvídate, la dolarización se choca en seis meses, ¿entendés? Por eso. Sí, bueno. ¿Eso fue lo que no funcionó? Exactamente, eso fue lo que te destruyó la convertibilidad, fue que siguió gastando el Estado. Entonces, la dolarización por sí solo no te resuelve nada, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué decís, Alberto? No, yo digo, vos escuchás a los economistas, a la mayoría de los políticos, todos los políticos, ¿por qué se niegan a hablar del robo que no hacen de la pesca, del robo del petróleo, del litio? ¿Por qué se niegan? Mirá, nosotros no portamos litio, los exportan las corporaciones extranjeras. El litio tiene valor internacional. El año pasado se vendió 70 mil dólares la tonelada. Nosotros lo vendimos a 23 mil 500 dólares. ¿Por qué nosotros nos pagan el 4,5% de lo que se vende? Nosotros lo vendimos, no nosotros. Las corporaciones lo vendió, esto lo atocás un botón en el teléfono y te sale todo. Lo vendimos a menos de la mitad, a 23 mil 500 dólares. ¿Por qué? Porque las corporaciones extranjeras que se llevan el litio de acá, se lo venden a otra empresa de ellos. ¿Por qué se niegan a hablar de estas cosas? Nadie quiere hablar de la pesca. Todos lo sabemos que nos roban la pesca. Todos lo sabemos. Hoy estamos produciendo un millón y medio de barriles de petróleo, consumimos 500. ¿Quién se está llevando el millón de barriles? Hablamos del banco, esto, aquello. ¿Por qué no hablamos primero de las cosas que nos roban todos los días? Nos roban toda nuestra riqueza. Se niegan a hablar de estas cosas. Sí, hablemos del banco. Pero primero tenemos que recuperar lo que nos roban todos los días. A nosotros nos roban todo, todos los días. El petróleo, la minería, la pesca. Con la agricultura el 30% nos roba para más. ¿Tiene lógica, Miguel, lo que dice? ¿Por qué no hablan de estas cosas? ¿Tiene lógica o no? Te tengo que confesar que no conozco y me voy a poner a mirarlo. No tengo la verdad idea si se está regalando el litio de lo agrícola. El que está robando es al final la AFIP cuando le cobra el 30% a las retenciones y el Banco Central cuando le liquida a un dólar que es oficial. En agricultura no creo que se esté robando nada en ese sentido. Después hay casos que yo realmente desconozco. No conozco el caso puntual del litio, cómo funciona la exportación. Lo de la pesca tiene razón, tenés 500 barcos fuera de la plataforma robando pesca. Está bien, pero eso será una cuestión del Ministro de Defensa que tiene que ver cómo se hace. Honestamente, escapa a una cuestión de economía. La economía es la administración de los recursos escasos. Si vienen los chinos y al borde de la plataforma continental se llevan el pescado, bueno, que hagan lo que tengan que hacer para que eso se evite. Definitivamente eso no tiene ningún sentido. Alberto, yo te pregunté al principio qué pasa con la carne, por qué aumenta todas las semanas. Doña Rosa me dice en el teléfono, no me contestó Alberto Samir. Ahora le contesto. Ah, porque está preocupante también el tema. El problema de nuestros alimentos, voy un poquito más allá de la carne. Todos tienen en general precios razonables. El único problema que tenemos realmente son los salarios miserables. No se puede ganar lo que se gana acá. Un trabajador tiene que... O sea, si yo gano mil dólares, no aumenta más la carne. Te explico por qué. Todos los fines de semana, todos los países limítrofes, todos, entran a la Argentina y se llevan todos los alimentos que pueden y el combustible. Porque en los países de ellos, Chile, Uruguay, vale tres, cuatro y cinco veces más la mercadería. Sí, es verdad. Comparado a los valores nuestros, inclusive con Estados Unidos y Europa, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que los valores de la mercadería tienen precios razonables. Los que no tienen precios razonables son los salarios. Un obrero tiene que ganar 1.500 dólares y un jubilado 1.000 dólares. Eso significa que está bien que la carne aumente, entonces. Pero no estamos hablando de la carne nomás, Charlie. Estamos hablando de la carne. Yo te estoy diciendo que tiene precios... Bueno, pero él sabe de la carne. La carne no es la vida. Todo te cuesta mal. La luz, el gas, la electricidad. Y los demás alimentos también. Lo que pasa es que le pregunto específicamente por la carne porque él conoce el rubro. El problema son los salarios. Hablemos de los salarios. Nadie puede ganar 150 dólares en este país. Pero los salarios... En todas partes del mundo, países ricos como el nuestro, la gente no gana menos de 1.500 dólares. Y un jubilado no gana menos de 1.000 dólares. Acá le pagan 100 dólares, 150. Pero, Alberto, los salarios no vienen. No es un número que viene mágicamente de la nada. ¿Por qué 1.000 dólares y no 5.000? Porque te podría decir que ¿por qué les pagás tan poco? El salario corresponde a la función de cómo se produce y cuánto puede ganar una empresa. La empresa, justamente, si lo que le dan beneficio, le conviene contratar más gente, lo va a hacer. Ahora no puede pagar, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, hablar de la nada, de los salarios que tienen que ser, tal o cual valor, no tiene sentido porque justamente sale de todo el proceso... Pero creo que los salarios son bajos, es cierto. Por supuesto que los salarios son bajos porque en Argentina nadie gana nada también. Porque las empresas no ganan nada. Por eso son bajos los salarios. Y lo que él dice, que tiene razón, que vienen de afuera y compran acá, ¿sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que el dólar está caro en Argentina. Si liberaran el cepo, el dólar baja. El dólar no está en 4.60. Probablemente el dólar se fuera a 300, 350 pesos. El dólar de 4.60 es absurdo. Pero es producto del cepo. Por eso tenemos este dólar. ¿Vos decís que si liberaran el cepo, baja el dólar? No me cabe ninguna duda. Porque justamente lo que te está mostrando, todos los países limítrofes que vienen acá y van a cualquier supermercado, al restaurante, y se gastan... Porque un dólar es un desastre. Es baratísimo en dólares, Argentina, porque está artificialmente alto el dólar producto del cepo que están imponiendo. Ahora eso ya lo hizo Mauricio Macri, ni bien asumió el mismo discurso. Igualito, calcado. Vamos a liberar el dólar, no va a pasar nada. No solo sube el dólar, sino que le aumentó la inflación y nunca más la pudo bajar. ¿Por qué ahora sería distinto? Yo te voy a dar una explicación. Yo no lo defiendo a Macri, te lo voy a aclarar. Por lo pronto, el cepo del final, yo imagino que fue un pacto que le debe haber pedido a Alberto Fernández, poneme vos el cepo, porque ellos seguramente querían el cepo. Ahora, la diferencia es que cuando Macri soltó el dólar, lo que hizo fue tomar una cantidad brutal de deuda, entonces Argentina se te volvió carísimo en dólares. En la época de Macri, Argentina no era barato en dólares, era carísimo en dólares. Y tuviste ese problema que tenías inflación del 30 al 40% y como el dólar no se te movía, tenías inflación del 40% en dólares. Eso tampoco tenía ningún sentido de ser. Por supuesto no te lo voy a defender porque no tiene sentido económico. Eso, ¿cuál fue el motivo por el cual lo hizo? Él creyó que haciendo eso iban a venir inversiones, iba a crecer y que no iba a tener que hacer el trabajo sucio porque lo iba a poder conseguir a través de crecimiento. Por supuesto no creció, después se metió adentro del Banco Central y forzó a bajar las tasas. El resto ya lo conocés. En mayo del 2018 tuvimos que ir a los brazos del Fondo Monetario Internacional y se acabó el gobierno de Macri en mayo del 2018. El resto del tiempo fue una pérdida de tiempo. Otros años más que perdimos los argentinos. Ahora, yo lo que te digo es lo siguiente. Cuando Macri devalúa y sale del CEPO, ellos dijeron que no iba a ir a precios. Y fue todo a precios. Porque, ¿cómo hacer para que no vaya a precios acá? Es decir, ya está, todo el desastre ya lo hiciste. Todo lo que vos quisiste evitar, ya lo tenés ahora. Yo creo que incluso es una cuestión de supervivencia. El gobierno realmente no tiene dónde sacar los dólares. Y cuando inventa el dólar soja y demás, ¿sabés qué es? Es, bueno, a vos te levanto el CEPO un ratito, a vos te lo levanto y te doy el dólar... Además es un negocio de miércoles, porque nosotros comprar, le damos 300 por dólar y lo vendemos después a 250. Es absurdo. Y bueno, es un negocio mono. Mirá, si vos soltaras el CEPO, yo creo que tendrías, por lo pronto, la caída del contado con liquidación, vendría por el lado de la gente que tiene los dólares afuera y los empieza a mandar. A mí me tenés primero en la fila vendiendo dólares si sueltan el CEPO, primero. Es absurdo. Teniendo en cuenta un acto del diccionario, y se lo pregunto a todos, a Ernesto también. Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene tiempo el gobierno de acá a diciembre de modificar algo como para que pueda mejorar por lo menos la situación económica de la gente? No. ¿Te puedo responder yo? Yo te le respondí con una propuesta. El gobierno está colgado del arco, está perdiendo 14 a 0 y tiene a todos los ministros colgados del arco tratando de que no le metan más goles. Eso todo lo que está tratando de eso. Lo que pasa, Charly, que me parece... Nada más. Lo único que está rogando es que no empeore mucho más. Sí, lo que pasa es que me parece que Charly lo que acá trae Samir a la mesa en discusión que me parece fundamental. Samir no lo dice, pero habla de geopolítica claramente. Habla de una cuestión geopolítica, habla de cómo se inserta la Argentina en el mundo. Y cuando yo escucho lo de las retenciones, etcétera, el petróleo, etcétera, vos fijate que los países que son los grandes productores de trigo, por ejemplo, que es lo que se come en el mundo, no la soja. La soja se transforma... Es una proteína vegetal que se transforma en animal. La soja del mundo, el mayor productor del mundo es Estados Unidos. Y los estadounidenses no comen soja. Eso se utiliza para alimentos de animales, básicamente. Lo interesante de lo que dice Alberto, es que todos los grandes productores de trigo del mundo, que son básicamente Argentina, Rusia, las ex repúblicas socialistas soviéticas, son Kazajastán, etcétera, todas tienen retenciones. Lo que se come en el mundo, y lo mismo ocurre con el petróleo, el petróleo tiene todos precios regulados. ¿Todos tienen retenciones? Todos tienen retenciones. Kazajastán tiene retenciones, Uzbekistán tiene retenciones, todos los grandes productores de trigo del mundo. Si vos ves los 10 países, solamente... Esperame un segundito. Estados Unidos no lo tiene. Esperá que tengo que meter. Abogados para abogados es asesoramiento de los abogados juniors. Mirá. Abogados para abogados. Con más de 23 años de experiencia, a cargo de la doctora Romina Papagalo. Mentorías, asistencia jurídica al letrado Nobel, consulta directa con matriculados experimentados, al momento de contestar un traslado, una demanda o una situación jurídico-procesal. Brindamos tutorías personalizadas al abogado junior. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Prova aquí o gine el probiótico en gota que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier bebida fría o caliente, sin perder sus propiedades. Acordate que tiene como base la bacteria japonesa Bacillus subtilinato y la podés conseguir en todas las dietéticas y farmacias. Ahora, yo te digo lo siguiente. No sé si Bogiano tiene mejor información que yo. Te digo lo siguiente. En Europa, todos los productos primarios están subsidiados. Claro. En Estados Unidos están subsidiados. Pero yo quiero... ¿Dónde me decís que le cobran retenciones? No, ¿le cobran retenciones? No, no, no. A ver, yo he visto marcha de tractores en Washington por los subsidios. Le pagan guita para que produzca. Exacto. No se lo sacan. No, pero pará. No, no, no. Yo lo he visto yo. Claro. Pero esos países no son grandes exportadores de nada de alimentos. España, Francia, no son grandes exportadores de alimentos. Sí, sí. No, no, no. Perdón. No están entre los 10. Francia exporta quesos como la... No, pero... Todo está subsidiado. Claro, pero pará. No, no, no. ¿Tiene subsidio a tapar la leche? Sí, pero Chiche, pará. En el top... Vamos a agarrar un podio, ¿sí? En el top 10 del mundo, esos países no están. Toda Europa, el único gran país exportador de trigo, por ejemplo. El país exportador de trigo en la campaña de 2022-2023 es Rusia. Entonces, todos esos países tienen un mecanismo de retenciones. ¿Podrá ser criticado o no? De hecho, Bojiano lo critica y está bien. Lo que digo es que involucra una lógica geopolítica, no nada más una lógica económica. Mirá, el petróleo, que recién lo nombraba Alberto. El petróleo es lo mismo. El petróleo, los grandes exportadores del mundo del petróleo, todos tienen regulados los precios. A través de la extracción. Controlan lo que trae, ponen el pedal en lo que extraen. Eso es otra cosa. Es lo mismo, es lo mismo. Administran sus precios. A ver, cuando Moreno te discute acá, que nosotros tenemos la energía cara, que la energía debiera ser mucho más barata. Sí. Tienes razón. Nosotros producimos caro porque tenemos energía cara. Nosotros somos productores de petróleo, productores que generamos energía y es cara. De petróleo más o menos. Pero Moreno te lo explico. A ver. No, pero de petróleo más o menos. De petróleo más o menos. Mirá. Tenemos el barril argentino. Claro, pero... El famoso barril argentino. No está subsidiado. Mirá, te voy a responder. En general, aparte de que para mí es inverificable si todos los grandes países productores de trigo tienen retención. No, yo estoy seguro que no. No lo puedo saber. Argentina, en cualquier caso, la retención no es ni del 30%. Con la diferencia del tipo de cambio, la restricción... En 50. Está en 50 al final lo que es la retención efectiva. Pero vos lo que tenés que entender es que en cada lugar donde metés una distorsión en los precios, tenés un desincentivo total a la producción. Argentina hace 20 años producía, creo que, la mitad de lo que produce Brasil de soja. Hoy produce un cuarto de lo que produce Brasil de soja. ¿Por qué es esto? Porque en Brasil no los joroban y en Argentina le pegan con un palo. Entonces, vos cada vez que hacés cara la producción de algo, lo desincentivás por completo. Acá yo no quiero ponerme a discutir si tal o cual país hace tal cosa porque verdaderamente no tengo la menor idea si lo hacen. Pero lo que sí tengo claro es que si vos atacás la producción de algo, tenés menos de ese algo. A ver, Alberto. Está equivocado. El señor está equivocado. Salvo este año que tuvimos la sequía más grande de la historia argentina, nosotros cada vez producimos más. Hace 10 años producimos 20 millones de toneladas. Hoy estamos produciendo arriba de 150 millones de toneladas. Está absolutamente seguro de lo que digo. Con la tecnología nueva, con la siembra directa y todo. Mire, yo te voy a simplificar cuál es la diferencia que tengo yo con los libertarios y seguramente con el PRO. Acá hay que hacer un ajuste. Estamos todos de acuerdo. Yo digo que el ajuste lo tienen que hacer las corporaciones extranjeras, que nos roban toda nuestra riqueza. Y ellos dicen que el ajuste lo haga la gente. Esta es la diferencia que tenemos. No hay otra historia. Yo quiero hacerle el ajuste a los que nos roban toda nuestra riqueza. El petróleo, la minería, el litio, parte de nuestra agricultura. Bueno, ellos quieren que el ajuste lo haga la gente. Esa es la diferencia que tenemos. No sé por qué ponés palabras en mi boca. Ellos de lo único que hablan de el ajuste de la gente. No sé por qué ponés palabras en mi boca, Alberto, pero igual me parece bastante demagogo decir, no, que lo ajuste lo haga. ¿Sabés lo que pasa? El ajuste lo está haciendo la gente hoy. Cuando vos tenés la inflación en 120%, ¿quién pensá que está haciendo el ajuste? ¿A quién pensá que le está pegando esto? ¿Al que tiene la posibilidad de ahorrar en dólares o al que no tiene más remedio y está en pesos? Lo están matando al que no tiene un mango. Este gobierno está matando al que no tiene un mango con la inflación, que es el impuesto más estafador de todo porque le pega al que no tiene un centavo. Entonces, terminemos con el cuento de que nosotros, los liberales, queremos que lo pague la clase obrera. Fantasías. Lo que queremos no es eso. Para nada. Lo que queremos es que el sector privado tenga las libertades para poder hacer las cosas sin tener el pie del Estado que te pisa la cabeza y que te ahoga con impuestos. Con respecto a los datos, perdón, perdón. Pero es importante porque él hacía referencia a los datos. Los datos que existen son de la OCDE. Yo te digo, Chicho, cuáles son los países grandes por... No, no me interesa, eso es un tema que me importa. No, bueno, pero vos me decís, Argentina, Rusia, Pakistán, Kazajstán, China, todos tienen control de precios. Pero el control de precios es otra cosa. No, no, control de precios de las exportaciones, retenciones. Retienen parte de las exportaciones y se lo queda el Estado como forma de controlar los precios internos. Estos son datos de la OCDE, no es que yo lo invento. Nosotros estamos pagando más caro como si lo importáramos. Claro, pero eso es otra discusión. Si pagamos harina, más caro que no. Esa es otra discusión que tiene que ver con los monetarios. Más allá de que nos... Son datos de la OCDE. Está bien, vamos a decir que tenés razón, no creo que me estés metiendo. Ahora, ¿cuál es la tasa que le cobran? Una cosa que te cobran el 5, otra cosa que te cobran el 50. Hay países que tienen prohibición de exportación incluso. Bueno, pero escuchamos una cosa. En Argentina le cobran el 50%, ¿entendés? No, no. Porque no es la retención del 30 nada más. Le dan el tipo de cambio de evaluado. No, bueno, está bien. No, pero no bueno está bien, porque si no estás haciendo la cuenta mal, ¿entendés? No, no, está bien. Pero para, para, pero no me... Eso es lo que yo te digo. Es totalmente antiproducción tener retención y además con la brecha que tenés es un doble palazo. Ahora, espera, espera. Es el palazo de la retención y el palazo del tipo de cambio. Yo te pregunto lo siguiente, vos dijiste que si acá se acaba el cepo y el dólar fluctúa libremente en el mercado, baja. Sí. También pasaría con los alimentos, que si vos los liberás, los alimentos bajan, porque acá yo nunca veo que los alimentos bajen. No, pero yo no te dije eso. Yo te dije que el dólar va a bajar, pero lo que pasa es que vos vas a tener que tener un reacomodamiento de todos los precios de la economía. Y entre otros, vas a tener un salto inflacionario de una vez. Por supuesto, si no sería falso. Y probablemente vos tengas un salto en precios de alimentos. Ahora, podríamos diseñar una política para ver cómo contenecen ese salto a los que realmente lo necesitan. Pero si vos no haces eso, te quedás trabado. Te quedás trabado y lo que te viene pasando en Argentina es que hay una competencia para ver cómo los importadores le sacan los dólares al Banco Central y no hay un solo exportador que te quiera liquidar porque nadie le quiere vender a 220 cuando vale 4,60 o 3,50. Chicos, me aguantan un minutito porque tengo que vender nosotros. Tenemos que sostener nuestras retenciones. Tenés perro, tenés gato, entonces tenés que tener cancat, sí, con can de perro y cat de gato. Mirá. Somos cancat, con can de perro y cat de gato y con LMPQDYDYDYD, de las mejores piedras que duran y duran y duran y duran y duran. Cancat, todo para el bienestar animal. Vive mejor con salmanina, no, ¿qué entendemos? Vive mejor con salmanina, gel zinc, más rica, más sana, natural, sin químicos, con minerales esenciales y oligo-elementos que te aportan mejor calidad de vida. Y ahora con su nuevo impacto y con más, se lo vas a encontrar en todas las dietéticas y supermercados. Y si no, ahí tenés el teléfono en pantalla. El mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adel Mercado. Vamos a una pequeñísima pausa. Por supuesto, recién empieza esto. Está Samit, está Miguel Bodeciano, nuestros compañeros. ¿Qué pasa? De camino a corte, ya volvemos, lo explicamos todo. Estoy enojado. No, no está nadie enojado acá. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, dale. Proba la nueva leche barista de la Serenísima. Más espuma y cremosidad, ideal para el café de todos los días. Leche barista de la Serenísima. Disfruta un café más rico sin salir de tu casa. Yo me vacuno contra la gripe. La vacuna es segura y es la mejor manera de cuidarte. Comuníquete con tu farmacia de confianza. Es gratis. Podés vacunarte en las farmacias de la red PAMI o en cualquiera de los centros de salud habilitados en todo el país. Yo me vacuno contra la gripe. PAMI, la mejor cobertura de medicamentos del país. De nada sirve no hablarse. Al final te quedas con algo adentro. Y en algún momento necesitas liberarlo. Y cuando el motor interno te grita es imposible no escucharlo. Diez años sin hablarnos, en un segundo todo volvió a ser como antes. Con Infinia, tu motor anda mejor. Hotel Aquí Es. Para disfrutar un encuentro íntimo y privado. Aquí es Buenos Aires 2321. Parque Industrial Bursaco. Aquí es. Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Dejá y listo. Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. 3, 2, 1, 15. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Próximo pozo, 850 millones de pesos. Divididos, lo viven FLOG. Sus 35 años festejan con un show en vivo. Este 13 de mayo, por el canal 605. Solo por FLOG. Roja. La nueva Wave. Tres años de garantía, bajo costo de mantenimiento, valor de reventa. Esta moto te dura fácil 20, 25 años. Parimos la moto. Si esta máquina dura 20 años, no hay que ser pitágoras para saber que el que la va a manejar... Soy yo. ¡Nos llevamos la gris! Nueva Onda Wave. Una decisión inteligente. Onda. En la Paulina, sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. No, no, no. Nos zarpamos con el tamaño. No va a pasar por acá. ¿Qué vamos a hacer? Rayémoslo. Fraccionémoslo. Fundámoslo. Hebreémoslo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Hebre qué? ¿No se dice así? ¿En hebras? No, así no lo escuché. Hebreémoslo. Con 12. La Paulina. Más de 100 años pensando en queso. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de... ...tabletas de chocolate, queso crema y shampoo. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de... ...galletitas, yogures y sopas. Compra también en carrefour.com.ar Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro. Cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo. Entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Yo pegué la mochila, pegué la riñonera. Lo hice con Popsi Run. Y el movimiento está... Lo que arreglás con Popsi Run se pega más que este temazo. Y el arreglo se puede mover como siempre. Popsi Run. Arreglos con movimiento. ¿Planificás un viaje familiar? ¿Remodelar tu casa? ¿Pagar tus estudios? Surfinanzas te acompaña. Préstamos personales. Hasta un millón de pesos con tasa fija de forma inmediata, fácil y segura con mínimos requisitos. Surfinanzas. Tu futuro cerca. Proba la nueva leche barista de la Serenísima. Más espuma y cremosidad. Ideal para el café de todos los días. Leche barista de la Serenísima. Disfruta un café más rico sin salir de tu casa. El secreto es Alical. Analgésico para el dolor de cabeza. Antíacido para el malestar estomacal. Alical, nos vemos mañana. Hasta el domingo 7, renovate con las 12 cuotas sin interés y elegí el producto que quieras en todo electro, indumentaria, deportes, hogar, bazar, juguetería, aire libre, ferretería, neumáticos y mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar Se viene, se viene Semana Nación. Cada día de la semana con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, alimentaria, bajotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontraros en nuestra web y en la app BNA Más. Semana Nación. BNA ahorros todos los días. Atención. Mayo arrancó con aumentos. Transporte público, gas y electricidad. Además, prepagas, colegios y alquileres. La pregunta es... Completito. La pregunta es qué hacemos, sí. Miguel, ¿hay un estimado de lo que es la inflación de abril? Yo no hago estimaciones de inflación, no te sé decir, Chiche, pero... Pero digo, no va a ser menos que marzo. Marzo es un mes que típicamente es un pico, por eso Cheruti se animó a decir que iba a empezar una tendencia bajista, pero en el mismo tiempo tuviste el fogonazo del salto del dólar. No sé, yo imagino que no va a ser... Tengo que arriesgar en algún lugar entre 6 y 8, no sé, no me resultaría loco. No, 7 es lo que está bien, no hay que jugar los datos, pero en el mercado dice 7. Yo te pregunto, ya que Charly hablaba del tema de la carne, en un mes, ¿cuánto subió la carne? ¿Cómo? ¿Cuánto subió la carne en un mes? ¿Cuánto subió? Sí. La carne tiene un precio razonable, Chiche, hoy. Sí, probablemente sí. Tiene un precio razonable. ¿Pero cuánto subió? Mira, esto sube los alimentos y todo sube porque sube el dólar. ¿Por qué sube el dólar? Porque gastamos más de lo que entra. Sí. Bueno, para solucionar eso es, o se hace el ajuste con la gente, con la idea que tienen ellos de patrón costa, que la gente tiene que andar descalza, o se hace el ajuste... O se hace el ajuste... No se usa más eso. O se hace el ajuste con los que nos roban todo, Chiche, los que nos roban la pesca, la minería, el litio, parte de nuestra agricultura. Bueno, yo pienso que hay que hacer el ajuste de este lado, que entre más plata. Al entrar más plata no va a subir el dólar. Al no subir el dólar no va a haber inflación y la mercadería no va a subir. Alberto. Hasta que la caja, perdóneme, hasta que la caja no se nivele entre más plata de la que gastamos, va a seguir subiendo el dólar y va a aumentar la mercadería. Ahora, estamos de acuerdo que el dólar es precio, ¿no? ¿Cómo? El dólar es precio, va a los precios. Claro, pero el dólar... Yo pregunto, ¿por qué tiene que subir la carne porque aumenta el dólar? El dólar... ¿Por qué? ¿Me explican eso? Sí, te lo explico yo. Dale. Sube el dólar, al subir el dólar hay inflación, sube todo. No puede ser que suba todo y no suba un producto. Que los impuestos no se revisan. ¿Por qué dijiste la carne? Bueno, ¿por qué no aumentan los autos entonces? Buscar cualquier mercadería. Al subir el dólar todo está dolarizado acá. Lo único que no está dolarizado son los salarios. Habría que dolarizarlo. Si nosotros dolarizamos los salarios, ya usted terminan los aumentos. Pero con la dolarización, con la dolarización, ¿dolarizamos los salarios o no? Sí, por supuesto. Pasás a tener todo dolarizado, lo cual no quiere decir que la gente vaya a ganar mil dólares o el equivalente en pesos en dólares, eso sería absurdo. Pero hablan todo el tiempo de trabajo formal y en Argentina lo que crece todo el tiempo es el trabajo informal y lo que cobran en negro. Informal o informal no llegás a mil 500 dólares. No, pero y por eso. Bueno, la informalidad también es un tema que no es menor, pero tiene que ver justamente con la enorme carga que tiene, por ejemplo, contratar a un empleado. Vos sabés que para que al empleado le lleguen 10 mil pesos a la mano, el empleador pone 16 mil 300. Entonces, ese costo laboral hace que al final el empleador le dice al empleado, mirá, en lugar de darte 10 mil, te doy 13 mil, yo me ahorro los 3 mil y vos te ganás 3 mil más. Se lo terminan repartiendo. Obviamente eso tiene un montón de consecuencias que no son para nada positivas. No se aporta a las cajas jubilatorias, no tienen salud, un montón de cosas. Yo te estoy explicando por qué termina saliendo la informalidad. Pero Miguel, si vos no tuvieras 50% del país en negro, la gente está muriéndose de hambre. Porque si vos tenés todos los monotributistas, el laburo que changa que hace la gente. Si no, se mueren de hambre. Pero ¿sabés lo que me estás diciendo, Chiche? Lo que me estás diciendo es que al final la gente escapa del peso del Estado, porque el Estado lo ahorca por todos lados. Ahorca al que da trabajo, ahorca al que tiene que recibir trabajo. Al final es eso lo que te termina pasando. La economía en negro, un país con alta economía en negro, lo que refleja es el total fracaso del Estado porque lo está asesinando con impuestos. En privado, Chiche, en privado, ningún economista de la Argentina que hoy le esté dando, que le lleve un plan de gobierno a ninguno de los que pueden ganar la elección, ninguno plantea la dolarización como algo viable. Nadie, lo saben todos que es inviable la dolarización. La elección, ¿qué quiere decir? Utilizar el dólar como moneda corriente, digamos. Es algo que saben todos es inviable, no lo pueden hacer. Es un sueño. ¿Por qué es un sueño? Muy simple. Bueno, evidentemente no tenés la menor idea de lo que estás hablando, no leíste en qué conseguiste, qué querés que te digan. Ni me voy a gastar. Porque con ese comienzo yo ni me voy a gastar en explicar. No tengo ganas. Porque, ¿sabés lo que pasa, Chiche? Lo que no podemos hacer es decir, no hay ningún economista. Te voy a explicar por qué te dicen eso, porque son todos charlatanes del poder. Porque te van a decir que no se puede hacer porque están haciendo campaña electoral. Entonces todos los economistas que no son ninguno giles y que perfectamente pueden entender el mecanismo, te van a decir que no es posible porque están haciendo campaña electoral. Nada más. Pero, perdón, antes de este año electoral y de la campaña, tampoco yo personalmente, yo escuché a algún economista decir que la dolarización era una posición. Yo te lo voy a explicar. Yo sé lo que se habla de la dolarización. Lo que tenés que hacer... Yo entiendo lo que dice Bojero, pero paren, paren. Te lo voy a explicar. Porque esa información no es su opinión. Me ganan. Perdón, perdón, perdón. Esa información no es su opinión. Los economistas más importantes de la Argentina hoy, que están... No los voy a nombrar a todos, porque algunos no quieren ser nombrados. Algunos los pueden nombrar. Ejemplo, Carlos Melcoñán, que está haciendo un plan muy importante para el que el próximo... ¿Está trabajando con qué gobierno? ¿Está trabajando con quién? Con Cambiemos, si él quiere ser ministro de Economía. Claro. Jamás te va a hablar bien de la dolarización. Pero qué... No, pero está bien, pero... Pero es lo que tenés que... Pero Bojero... Es lo que te acabo de decir. Pero Bojero... Él no va a hablar bien de la dolarización porque tiene su propio interés. Bojero, permíteme. Punto. Vos ves que las posibilidades que Cambiemos sea electo presidente, el candidato a Cambiemos, es muy probable, ¿no? ¿Lo ves como probable? Sí, es probable. ¿Probable qué? Es probable que sea electo presidente en las próximas elecciones. ¿Ves que sea electo presidente en las próximas elecciones? Que es probable que el FDT, al menos, el número que vos quieras, pero al menos los dos corresponden a un tercio del electorado, tienen un tercio de posibilidades de salir electo, ¿lo aceptás? ¿Vos estás viendo la foto o la película? No, no importa. Bueno, pero no se pueden hablar cosas que yo pienso, yo quiero. Pero no es que yo pienso. ¿Vos me estás viendo el crecimiento que está teniendo Milet o pensás que no podés ser presidente y lo descartás? Insisto, insisto. Si no sos muy miope, si no ve cómo está creciendo. No, 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 no soy miope, creo que no soy, no me hice ninguna. Es una manera de decir. Lo entendí, lo entendí, no soy concreto. Lo que te digo es que si de los tres, los tres espacios electorales, suponiendo que Milet tenga el 30%, cosa que no es real, pero te lo voy a dar como real, los dos, o sea, el 60%, dos tercios, 66%, tienen economistas que le dicen que es inviable la dolarización, es posible entender, fácil creer, que la dolarización no es apoyada por la mayoría de los economistas. Te digo una cosa, tu criterio de verdad, ¿cuál es votación? A ver, si algo está bien o mal, depende de cuánta gente accede a eso. ¿Ese es tu razonamiento? ¿Puedes decir que algo es verdad o mentira, pero según cuánta gente lo vete? Es una discusión muy lista. Si todos los que estamos acá, hay uno que sabe cómo salió el resultado y el resto vota distinto, tu criterio de verdad es un criterio de votación. ¿Me lo podés explicar en dos minutos cómo funciona la dolarización? Te lo voy a explicar así cómo está. Hoy, con los dólares que voten... Esperame un segundito que está hablando el jefe de gobierno. Espérame un segundo. ...para cambiar cada uno de los municipios, para construir una educación pública de calidad, que es el futuro. ...a gente de la paz a partir de la seguridad, que hoy es un flagelo, contaba Diego lo del policía, el sargento que asesinaron, un drama, imagino la situación de la familia que les mando un beso grande. Para recuperar una educación pública de calidad, la ciudad de Buenos Aires los recibimos con los brazos abiertos a los bonaerenses, pero desde el punto de vista del servicio de salud, es un desastre que tengan que hacer dos horas de viaje algunos para ser atendidos muchas veces con cosas básicas. Para cada tema tenemos un plan, tenemos un equipo que está trabajando y tenemos la convicción de llevar adelante el cambio. Y eso la mejor manera de hacerlo es trabajando en equipo. Por eso nos preparamos con tiempo, interactuamos con la convicción de que podemos vivir mejor. Vamos a sacar la Argentina adelante, lo digo con todas las letras. Yo voy a bajar la inflación en la Argentina. Vamos a mejorar la seguridad todos juntos. Vamos a devolverle a los vecinos del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, la tranquilidad, la paz, la ilusión, el sueño de tener un trabajo. Muchos proyectos que vimos hoy, de definir un plan productivo, una visión de qué puede producir, qué puede aportar cada municipio de la provincia de Buenos Aires al desarrollo de nuestro país. Cómo generar trabajo, que hoy es algo que hace años en la Argentina que no se crea trabajo formal y privado. Muchos desafíos en los que estamos trabajando con la convicción plena de que la Argentina, la provincia, el conurbano van a cambiar. Y quiero dar un mensaje de esperanza a todos los argentinos, a todos los bonaerenses. Yo sé de la angustia que están viviendo hoy. Yo sé que hace tres días a fin de mes, muchos argentinos que nos están viendo bonaerenses no pagaron el alquiler y eso les genera una angustia enorme. O no pagaron el seguro de salud, perdieron la prepaga. O fueron al supermercado y el carrito, que antes eran dos, después es uno, cada vez es más chiquito, cambiando la calidad de los alimentos para sus hijos. Esa es la angustia que vive la familia que nos está mirando. Pero la contracara de esa angustia es la esperanza. La esperanza de que juntos vamos a construir un país mejor. Vamos a exportar más. Como decía Diego en la reunión antes, Buenos Aires es la primer provincia productiva, principal productor de alimentos, que el mundo necesita alimentos argentinos, de metalmecánica, de automóviles, de industria, de servicios. Bueno, ahí está el laburo, ahí está el futuro de la Argentina. Así que para mí es un orgullo trabajar en equipo con todos los futuros intendentes que tenemos acá, conurbano de la provincia de Buenos Aires, y el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Diego Santilli. Gracias. Bueno, Miguel, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Larreta? ¿Sabés qué dijo? Nada. Nada. Todo humo. Juntos. Esperanza. Mejor. Conversemos. Charlemos. Todos podemos. Bullshit arriba de bullshit. ¿Entendés? La dolarización te la voy a explicar. Hoy, como está el Banco Central, vos no tenés los dólares para hacer la dolarización. Entonces lo que tenés es ciertos activos que tenés en el Banco Central y otros activos que tendrías que utilizar para conseguir los dólares, que te presten dejando esos activos en garantía. Con esos activos en garantía vos podrías hacer un intercambio, probablemente en la zona de 500 pesos por dólar. Ahora, si vos empezás a hacer ese proceso y te empiezan a crear... ¿Esos activos qué son? ¿Qué tenés que garantizar? Esos activos... El Banco Central tiene en su activo letras intransferibles del Banco Central que le dejó Néstor Kirchner cuando sacó los 10.000 millones de dólares para pagar el fondo monetario. Sí. Le dejó esos títulos y tiene además otros títulos. Y además tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tendrías que hacer un gran paquete... Pero es la falta de los jubilados. Momento. Tendrías que hacer un gran paquete de cosas que lo ponés como garantía para tomar dólares contra esa garantía. Contra esa garantía es que justamente vos podés empezar a hacer esa conversión. Ahora, con eso solo no te alcanza. Además, quiero aclarar otro tema. Eso lo que necesitamos más o menos son 30.000 millones de dólares por ahí. 30.000 millones de dólares son mucho para Argentina, pero para Estados Unidos es el 0,1% de la deuda total federal. Es decir, en Argentina hay muchísima plata porque nos han vuelto un país pobre. Pero a nivel mundial eso no es un gran drama lo que necesita Argentina de plata. Apple vale 60 veces lo que necesitamos nosotros. Apple, la compañía Apple vale 60 veces, vale 2 trillones. Así que lo que te está pasando acá es que vos verdaderamente lo que necesitás es una vez que haces eso, ¿por qué lo buscas hacer? Porque tendrías reputación rápida para poder bajar la inflación. Ahora, con eso no baña la esquina. Con eso solo no baña la esquina. Si no haces otras reformas ni te gastes. Si vos no tenés algo así como una convertibilidad fiscal que impide que las provincias sigan gastando y que muchos municipios sigan gastando y que sea un descontrol de gasto como es hoy en la Argentina, ni empecemos a hablar de la compra, Chiche. Ni empecemos a hablar de la dolarización y dejá que el peso siga como está y vas a tener el dólar por las nubes siempre. La dolarización es la parte más chiquita. Sí, claro, pero Chiche, me parece que hay importante decir esto. Por favor, esto es información, no es opinión. Lo que opinan Agogiano es correcto. Yo te digo la información. La información es esta. Hoy en la Argentina, 7 de cada 10 economistas que están haciendo... ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene la que ver. Porque tiene que ver con las posibilidades de los que lleguen al gobierno. No alcanza con eso. Déjame te lo digo, ¿sí? De vuelta. 7 de cada 10 economistas que hoy tienen chance de llegar al poder y de entregarle un plan económico al gobierno, 7 de cada 10, te dicen en privado y muchos de ellos en público, que la dolarización es imposible por cuestiones técnicas. Porque no, porque me parece... Es información... Hay dos cosas. Está bien, te voy a hacer dos respuestas. Soy el mensajero. Te voy a hacer dos respuestas. La primera tiene un conflicto de interés. La primera tiene un conflicto de interés electoral. Y segundo, probablemente no maneje lo suficientemente bien la ingeniería financiera que vos necesitás para esto. No, esto no es nada trivial. Esto es una operación de altísima complejidad lo que hay que hacer en el Banco Central. Son personas que llevan muchos años en la economía. No, señor. No te creas que todos tienen los conocimientos de ingeniería financiera que necesitás para hacer eso. No es una pavada. La economía financiera que vos decís del Banco Central y esos activos financieros. ¿Quién los va a tener? Porque el Banco Central no va a existir más. Quedan en garantía en un fideicomiso. Así vos, en un fideicomiso afuera, en un trust, sobre ese trust a vos te prestan. Pero lo interesante es que si vos empezás a hacer esas cosas bien, esos activos siguen siendo tuyos, vos no los vendiste. Si hacés las cosas bien, esos activos van a aumentar de valor y entonces al final vas a terminar ganando plata haciendo eso. Yo pregunto, la posibilidad de unión que propuso el ex senador Esteban Bullrich, imposible, ¿no? Esperá, ¿qué querías contestar, Alberto? ¿Cómo? ¿Qué querías decir? Graba esto que te voy a decir. Sí, lo grabo. Graba. Porque no lo dije ahora, hace dos meses que lo vengo diciendo. Si me equivoco, le pago un asado a todos los que están acá y a todo el personal de Crónica. Sí. Bien, está grabado. Mi ley, con su partido, a nivel nacional, no pasa de un dígito. ¿Y qué tiene que ver eso? No pasa un dígito. Ya hubo elecciones en dos provincias y llegó al 9%. ¿De acuerdo? Sí. Así que no te hagas problema, un tercio, un tercio. No pasa un dígito. No, no, yo lo que cuento... No lo digo ahora, ¿eh? No, pero lo que cuento, Alberto, lo que cuento es que hay ideas que son lindas para discutir en un pizarrón de una facultad, pero después son muy difíciles que si el establishment económico no las aprueba, salgan adelante. Esto no es una cuestión de yo quiero la dolarización. Vos tenés que tener un consenso importante también dentro de los economistas propios y ajenos, porque es un paso muy importante para la Argentina. Si no hay consenso, es muy difícil que eso salga, porque aparte, otra cosa, la dolarización tiene que salir por el Congreso. Tiene que salir por el Congreso. No, por supuesto, pero vos también... Entiendo que eso es un término de la voluntad, volitivo, que quien quiere, su voluntad es que pase eso. En la política es difícil llevarlo adelante. Yo te digo la cosa, vos tenés razón, es difícil que termine siendo algo que el Congreso convalide. Ahora, también tenés que entender cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La que propone Spert y poner un alberdi que sean mil pesos argentinos y empezar de vuelta con la misma pirueta que estamos haciendo hace 50 años. ¿Esa es la alternativa? No, vamos a construir un Banco Central que tenga credibilidad. ¿Para qué? Para que venga Marcos Peña y le diga, ustedes tienen que bajar la tasa de interés. Lo que tenés que entender es que el problema es que los políticos argentinos no tienen credibilidad para tener un Banco Central. No te agarres la cabeza, porque tenés 100 años de hacer esto. Vos te agarrás la cabeza y yo me agarro la cabeza de cómo no lo podés ver. Porque hace 100 años que los argentinos están haciendo la misma estupidez de imprimir moneta, y te afanaron 16 ceros. Si vos querés gritar, no hay problema, te quiero decir esto. 16 ceros. Y vos te pensás que yo soy el loco. No, no, sigo. Vos sos el loco que querés seguir haciendo lo mismo hace 100 años. Bogiano, por favor, sin repetir y sin soplar, ¿me decís cuántos países de las 200 naciones que hay en el mundo, 190 y pico, que no tengan Banco Central? ¿Y qué tiene que ver con lo que yo te estoy planteando? Decime, da por favor una, yo te digo una. Ubalu, una isla perdida en el Pacífico. No, no, te lo voy a cambiar. Decime vos qué país del mundo tuvo tantas hiperinflaciones como Argentina sin tener guerra. Sin tener guerra. Alemania. Alemania, te comento que se comió una guerra bastante cómoda. Alemania tuvo una hiperinflación posterior a la guerra. Pero fue producto de la guerra. Argentina es el único país del mundo que tuvo hiperinflación sin tener guerra. Perfecto. ¿Qué tiene que ver con lo que está sosteniendo? ¿Sabés por qué? Zimbabue tuvo una guerra. ¡No hablen juntos! ¿Sabés por qué? A uno por dentro. ¿Sabés por qué? Porque en Argentina están los políticos más chorros de la historia. Evidentemente. El único país del mundo que tuvo hiperinflación sin guerra. ¿Me esperan un segundito? Está Alberto con Lula. Gracias, dale. A ver. Ahí está, ¿no? Fin de la gira de Alberto Fernández. Justamente, Alberto Fernández está en Brasil para fortalecer el Banco Central, ¿no? Para ir a buscar los dólares que necesita la Argentina. En realidad, chiche, para que Brasil comerse con Argentina en otra divisa que no sea el dólar. Desde el gobierno, dicen que fue exitosa la misión a Brasil. Quedó Sergio Massa ahora a cargo de las negociaciones que restan. Pero también es cierto que Lula le prometió a Alberto Fernández el apoyo ante el Fondo Monetario Internacional. Y más allá de eso, lo que también le dijo Lula a Alberto Fernández, es que los BRICS, los países más importantes en materia económica del mundo, van a intervenir para ayudar a la Argentina a que el FMI le saque el cuchillo del cuello. En esos términos se fue planteado. Bueno, son frases, obviamente, importantes. Gracias a usted. Miguel. Esperá, esperá, esperá. Chicos, esperen, que tengo que despedir a la gente. Esperen, esperen, que tengo que despedir a la gente. Chicos, por favor. Si querés que te comente algo del FMI, Argentina tendría que desfoltear al FMI. Eso es lo que tendría que pasar. Eso sería lo que usted. Eso es una buena idea. Argentina tendría que ser el país de la historia. ¿Está de acuerdo con Miriam Breckman? ¿Bogeno y Miriam Breckman? ¿Eh? Igual que lo mismo que plantea la izquierda. No, no, con un argumento totalmente diferente. Sí, no tengo que cambiar de tema. Con un argumento totalmente diferente. Miguel, un placer tenerte. Gracias, Alberto. Un gusto, Chiche. Vamos, dale ahora sí, por favor. Hola. Último momento. Fiesta, alcohol, drogas y muerte. Encontraron el cuerpo de una joven de 22 años. Autopsia. Tuvo insuficiencia cardíaca. Ahora, investigan si fue a raíz de las drogas. En mi directo, Facundo. Sí, te escucho. Buen día. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Qué tal, Chiche? Bueno, seguimos aquí en La Plata. Con este caso ha salido el parte donde autopsia preliminar. Que relata esto, ¿no? Lo que decían ustedes en los títulos. Que la joven sufrió una insuficiencia cardíaca. Lo que falta es el examen toxicológico. Ahí se va a determinar, bueno, cuáles fueron las sustancias que consumió. Según dijeron acá los mismos jóvenes que estaban con ella. Dijeron que había consumido alcohol, marihuana y cocaína. Hay que ver si el examen toxicológico da algún otro tipo de sustancia. En principio, Chiche, sábado, domingo y lunes, todo el fin de semana largo, este departamento de alquiler, que habían contratado un grupo de amigos. Según los vecinos, cinco hombres y dos mujeres que se pasaron aquí todo el fin de semana largo. El día martes, cuando ya la fiesta de tres días había terminado, se fueron a dormir. Tres hombres se despertaron. La chica siguió de largo. No la pudieron despertar. Ahí fue cuando llamaron al SAME. Intervino personal paramédico. y determinaron que la chica estaba muerta. Ahí llamaron a la policía y comenzó la investigación en esta causa. Por ahora tiene averiguación. ¿Tiene el nombre y apellido? Se está investigando. Facu, ¿pero la chica tiene el nombre y apellido? ¿Se sabe quién es? Sí, se llama, ya le digo, es una chica domiciliada aquí en La Plata, Romina Molina, porque hoy había trascendido otro nombre. Perdón, hoy había trascendido el nombre de Romina Rodríguez, pero en realidad el nombre de la chica es Molina, el apellido de la chica. Romina Molina. Perdón, María Rosario Molina. Ahí está. Sí, ahora es María Rosario Molina, de 22 años, domiciliada aquí en la ciudad de La Plata. Recordamos que, bueno, los otros tres hombres que estaban con ella también... ¿En Molina? No, no, a ver, en un principio, Facu, en un principio trascendió que era María Rosario Molina, porque los habitantes, los otros muchachos dijeron eso, pero es María Rosario Rodríguez. Es al revés. Yo lo tengo al revés, pero bueno, yo lo tengo al revés, pero bueno. Primero es Rodríguez y ahora es Molina. Claro, pasa que se ve que entonces no se conocían mucho con los chicos que estaban en el departamento y era vocacional, por eso no había perdido. De hecho, la chica... Hablen juntos, chicos, por favor, no se entienden lo que dicen. La chica no tenía identificación. Sí. La chica no tenía identificación y el nombre que se conoció fue a través de los... A ver, el parte que dice, ¿cómo se llama? Los otros hombres que estaban aquí con ella. Espera, espera, porque el nombre es otro. María Rosa Rodríguez es la identidad verdadera y había trascendido en un primer momento como María de Rosario, perdón, Molina, y Rodríguez. María Rosa Rodríguez. Ahora, ¿qué se encontró en el departamento, Marote? A mí lo que me hace ruido particularmente, más allá de la marihuana y la cocaína que sea yo, es la balanza de precisión. Claro. Me hace ruido porque, insisto, lo mismo, eso es para venta, narcomenudeo es venta. Y esto es... A ver, alquiler temporario es muy habitual en la plata, se usa mucho para fin de semana, para estudiar, para lo que fuera. Tranquilamente vos podés... A un estudiante no le da guita para tener un departamento eso en fin de semana. Alquiler temporario, chiche, son 9 mil pesos, ¿eh? 9 mil pesos por día. Y bueno, son 300 lucas por mes. No, ¿cómo? Sí, me encontré 27. No, no, para un fin de semana, chiche, para quedarse un fin de semana ahí, digo. Son 27 mil pesos. Pero estoy hablando de un estudiante. No, estudiante no, para vivir en el mes, no, no, para vivir en el mes es imposible. No, no fueron demorados. No. Eso también me hace ruido. Sí, no, no fueron absolutamente demorados. Porque hay una muerte de por medio, ¿se entiende? Lo que pasa es que, claro, como está caratulado como averiguación de causales de muerte, directamente les tomaron declaración y los dejaron irse a la casa. Ahora, antecedentes en principio ninguno de los tres tiene, ¿eh? ¿Cuántos años? Ya te digo las edades, pero... Ella, 22. Ella estaba con otra amiga en ese momento. Sí, hay una mujer también a la cual estuvo... Dos mujeres, seis hombres. Pero, básicamente... Había dos mujeres, Chiche, según... 31 años, 30... Hablaban... Y 24, los hombres. Dale, Facu. De hecho, se hablaba de cinco... No, que se hablaba de cinco hombres, dos masculinos más, que no estaban al momento de llegar la policía. Había una femenina más, una mujer más, que tampoco estaba al momento de llegar la policía. Pero, bueno, son relatos que dejaron los vecinos hoy aquí, durante el móvil. Ahora, imagina el ruido, ¿no? Del fin de semana, digo. Me parece que no hubo ruido, ¿eh? Música nada más. Me parece que no hubo ruido. Vos sabés que eso decían los vecinos. Sí. Que no había mucho ruido, que no había así como... Ah, por ahí salieron. ...critos, o música muy fuerte. Algo de música había, pero dicen que no, música muy fuerte, como si fuese una fiesta clandestina. Pero lo que sí relataban los vecinos, el fuerte olor a marihuana que salió durante esos tres días. Sí. Y eso, Facu. Por el palier, por ejemplo, y habló una vecina de al lado. Y eso lo decía uno de los vecinos, ¿no? Que creo que tiene una nena. Claro. Y me pedía, por favor, por el tema del olor a marihuana. Claro, y nos contaba... De hecho, hoy hablamos con una vecina que pasamos el testimonio... ¿Cómo pasaron el olor a marihuana? A su nena. Es fuerte, Chiche. Si está fumando en un departamento. Claro. Se siente. Se siente. Hasta el del cigarrillo se siente. Lo que nos relataba la vecina es que llamó a la administración de aquí, del edificio, porque, bueno, el olor era muy fuerte y ella ya tenía a su hija, ya el olor a marihuana le estaba llegando hasta su propia casa, su propio apartamento, ella vive al lado. De hecho, la policía encontró un frasco con marihuana, en el parte dice sustancia vegetal verde, símil marihuana, pero bueno, aparentemente por la contextura, por el olor fuerte que comentan los vecinos, podrían ser flores de marihuana y esto es lo que provocó el fuerte olor y también el alerta de los vecinos. Pero tenés que fumar como un... Claramente la marihuana no le puedo provocar el paro, pero tres días, chiche. Era una fiesta que duró prácticamente tres días, ¿no, Facu? Ahora, lo de fiesta lo pongo entre comillas, por lo de la balanza que dice Marote. Digo, no sé si era una fiesta o... No, no, fiesta había, pero puedo ver balanza. A ver, la droga la descartaron en el water, olvidate. Bueno, pero igual ya hay una autopsia preliminar, Facu, digo. No, la autopsia preliminar dice que murió por insuficiencia cardíaca. O sea, después va a salir el toxicológico. Claro, hay que ver qué le provocó la insuficiencia cardíaca a una chica de 22 años. Es decir, pudo haber tenido una patología previa, pudo haber hecho algo que no se debe cuando uno... Por no saber, Facu, 22 años de cocaína, ¿no? Es muy chica. Por eso mismo... El problema es que lo toxicológico también va a demorar. Yo hoy le he recordado el caso de... Un mes mínimo. No me parece menor, Facu, ese caso. Esta modelo... Claro, esta modelo que después de consumir cocaína se pegó un baño de inmersión y esto le pudo haber provocado también la muerte. Es algo que recomiendan no hacer, el baño de inmersión. Igual no sabemos si la... A ver, la hipótesis de... ...una decisión errónea, estando en ese estado de... ...bajo los efectos de la cocaína. La hipótesis de la venta de drogas no se descarta en absoluto. ¿Y saben por qué? Hay un detalle más allá de la balanza. No, para nada. Digo, estos chicos, o estos jóvenes, esto fue en La Plata, y ellos vivían cerca del lugar. O sea, ¿para qué vas a ir alquilar? Eso es lo que me pasa a mí. ¿Para qué vas a ir a alquilar una casa a 10 cuadras de donde vos vivís, 3 días, cuando vos podés hacerlo en tu propia casa, lo podés hacer en la casa del otro? Y, ojo, Perizo, Citibel y La Plata vivían los tres, por lo menos los tres identificados. Todos ahí en la zona. Chiche. Entonces, es probable que hayan buscado un alquiler temporario con la excusa de escuchar música o algo, de comercializar droga. Sí, y muchas veces utilizan a las chicas, quizás que son muy lindas, que salen a lugares a boliche para pasar la droga y para venderla después. Es probable. Como pantalla. Tengamos en cuenta que fue feriado el lunes, ¿eh? Claro. Que me gustaría sumar en este punto. A ver. Hay un par de datos que me gustaría sumar a este punto en el punto de Gastón. Por ahí hay algo que puede sonar un poco estigmatizante, no lo quiero ser, pero bueno, uno de los tres masculinos que estaba aquí es de nacionalidad colombiana, no tiene nada que ver, no es una relación directa, pero bueno, muchas bandas, muchos comercializadores de droga también tienen ese origen. Es un dato. Y también hay otro dato, una moto, ¿sí? Porque cuentan que había dos motos, una que la dejaban en el palier y otra moto que estaba afuera. Hay que ver si esa moto no se utilizó. En el caso de que se use como para la venta, hay que ver si esa moto no se utilizó también para hacer a veces de dealer. Ahora, igual que esté libre. Oficialmente, con todas las dudas que tenemos, se encontró una balanza, cocaína, aparentemente marihuana. No, no solamente eso, y esa chica muerta. Claro, y una chica muerta, de 28 años que todavía la muerte es dudosa. El alquiler oficialmente para ir a vivir ahí eran cuatro hombres y dos mujeres. Si después se sumaron más durante el sábado o el domingo, es otra cuestión, pero eran cuatro hombres y dos mujeres. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el cuerpo no presentaba lesiones ni síntomas de defensa. Paco, aguantame un segundo, por favor, aguantame un segundo. De la tierra, del potrio y de los campeones del mundo salió este botín. Atención, pizzería, gastronómicos y mayoritas. Llegó Mozzarella La Venerada, mirá. Mozzarella La Venerada. Venta directa de fábrica, elaboración propia, envíos a todo el país. Comunicate con nosotros. 11-6131-1100. Seguinos en Instagram, Facebook como La Venerada Lácteos. Bueno, ¿qué pista tenés vos, Maluta? La hipótesis es que se está manejando lo que venimos diciendo de un principio, Chiche, la de un dealer, la de un tranza que estaba ahí con ellos. Lo que no sé, o que no se sabe todavía, si ese dealer o ese tranza es uno de los cuatro, de los cuatro hombres que estaban ahí, o alguien que se acercó ahí, o los cuatro. Pero atención con esto. Van a, como todo hay que analizar, la sustancia blanca símil cocaína. ¿Por qué? Porque no es de máxima pureza, porque está cortada. ¿Con qué la cortaron? ¿Pudo haberle provocado la muerte a esta chica? ¿El elemento de corte? Puede ser, sí. ¿No es la primera vez que cortan cocaína con vidrio morido? Sí. Cuando se hagan los reactivos se va a conocer el grado de pureza de la sustancia. Primero se van a tener que hacer los reactivos para determinar qué es cocaína y si está cortada con qué. Otro dato a tener en cuenta que se comentaba es que si alquilaron por tres días con determinada cantidad de droga, han comprado droga en abundancia, han comprado bastante droga como para pasar estos tres días. Y la balanza muchas veces también puede ser utilizada para saber cuánto les han vendido. Si es verdad la cantidad de gramos que pidieron, la cantidad de droga que han usado. La balanza es simplemente comercialización, olvídate. Nadie lleva una balanza para ver si le vendieron 20 gramos más o 10 gramos más. A ver, tengamos en cuenta que vos para alquilar tres días tenés que tener 30.000 pesos en el bolsillo mínimo porque son promedio 10.000 pesos por día. No es nada, perfecto. Ahora, la balanza y el cálculo de la droga que dice Facundo, no, depende del lugar también, Facundo, por ahí 15.000 pesos por día no importa, pero digo, la balanza muchas veces... No, pero digo, 30.000 entre 7 no... No, pero justamente por eso. Si tenemos la pista de un dealer, que es lo que está investigando... Una balanza de fraccionamiento, pero bueno, una balanza para fraccionamiento, la pista de un dealer y las personas libres, ninguna demorada. ¿Dónde vendés droga? Es muy raro. ¿Dónde vendés droga? A ver, no corresponde detener a nadie, me parece. Hay una muerte, ¿eh? Sí, hay una muerte, una muerte natural. ¿Natural? ¿Dudosa? ¿Dudosa? Ah. Dale, Paco. Hay un punto también acá con el tema, a ver, para investigar si eran dealers o no. Se secuestraron los teléfonos celulares. Bueno, importante. Y si hay algún tema de venta, ahí en esos teléfonos celulares, por supuesto, puede llegar a salir. Claro, ya están dentro de la causa los teléfonos, están prestos para hacer el peritaje. Si hubo algún tema de venta, algún tema de narcomenudeo, si se quiere, bueno, seguramente en los teléfonos celulares eso va a saltar. Ahora, pero eso va a explicar lo que estaban haciendo en el departamento, ¿no va a explicar la muerte de ella? Claro, ahí está el tema. Hay dos puntos y dos investigaciones aparte. La muerte por consumo. Sí, pero hay que decir, pero una cosa es que consuma ella por sus propios medios y otra cosa es que sea obligada. Y por otro lado, una cosa es que consuma... No, 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 está bien. A veces que están... Está bien, no, no, pero... Es una fantasía eso. Y otra cosa es... Participa de una fiesta con cinco tipos, obviamente va a consumir. Sí, está bien, pero espera un segundo, Chichi. Y otra cosa es que te mueras de sobredosis con cocaína estirada con geniol, con bicarbonato. Pero no se sabe. Y otra cosa es que te mueras con cocaína estirada con algún elemento más nocivo. Pero no sabemos. Exacto. Por eso se va a investigar eso. No es lo mismo morirte de sobredosis de cocaína... Como pasó en Porta 8, te acuerdo. Exacto. Carfentanilo, vidrio molido, lo que fuera. Algo que te provoque la muerte directamente. Vamos a decirlo así. Pero hubiera muerto nosotros también. 22 años. Sí. No creo que haya tenido un consumo previo y una experiencia. Para mí es por lo que decía Facu, quizás cometió ella... Mezclo cosas. Facu, por lo general, los propietarios te comentaron ahí si era común el alquiler de estos departamentos para este tipo de fiestas. Sí, no para este tipo de fiestas, pero sí lo que se sabe es que es un departamento que la propia dueña alquilaba temporalmente. Evidentemente es un departamento que está moblado. Claro. Es este que está acá arriba, es el primero B. Mirá, todavía, si ustedes ven, está la ventana abierta. Yo calculo que debe ser un monoambiente, porque tiene este ventanal así hacia la calle. En un buen ambiente estaban siete, en un buen ambiente. Yo calculo, por la disposición del edificio, yo estoy pensando eso. Sí, puede ser. Pero, claro, lo que sí que hay que ver, hay que determinar todavía, y eso lo va a determinar el examen toxicológico, es inclusive hasta por ahí la cantidad que ha tomado, porque una chica por ahí de... A ver, cuando uno es adolescente, joven, entre los 18 y los 25 años, uno piensa que es inmortal, que no le puede pasar nada, y se arriesga muchas cosas, hay muchos chicos que toman cualquier cosa. Hace poco un chico que tomó una pastilla en una fiesta electrónica, es el que le provocó la muerte. Entonces, bueno, uno toma... Lo que pasa es que la droga te pega, depende de cómo está el organismo. No todos los organismos están preparados para eso. Por eso yo le dije que puede haber una patología previa. ¿Qué pasa si esta chica tiene una patología previa? Algo en el corazón, una arritmia, algo que el consumo... Aparte hay que tener en cuenta algo. La cocaína altera el ritmo cardíaco, lo eleva el ritmo cardíaco. El alcohol lo baja, la marihuana lo baja. Entonces vos tenés un organismo que está constantemente subiendo y bajando. Exactamente, exactamente. Porque el alcohol con el consumo de droga funciona como depresivo, que era lo que contaba el otro día un médico. Claro. Acá cuando hablábamos con él. Y esas mezclas son peligrosísimas. Muchos utilizan el alcohol como para bajar del estado de cocaína y después... Y se generan otros trastornos. Claro. Ahora... Ahora, ¿y la amiga qué se sabe de la amiga, Facu? Porque ella aparentemente estaba con otra chica. Digo, ¿se sabe algo? Estaba en el bar... Bueno, eso nos decía un vecino hoy. Él vio dos chicas. Sí. Una de ellas, la chica que lamentablemente terminó muriendo, y vio otra chica más, que por ahora no ha aparecido en ningún lado. No figura en la causa, no figura en los partes policiales, no hay ningún investigador que te diga, bueno, hemos hablado con tal chica. Por ahora, esta otra mujer no ha aparecido en escena, pero sí los vecinos la vieron, así también como las otras dos personas, y los dueños de la moto, porque nos decían, mirá, acá ustedes van a ver el palier de ingreso, en el hall de ingreso, como el de cualquier edificio. Sí. Que ustedes lo ven. Bueno, lo que nos decían es que habían dejado una moto en este lugar. Algo que no se puede dejar, nos decían los vecinos, vos para dejar algún vehículo lo tenés que dejar adentro si tenés cochera. Acá no había cochera, pero habían dejado una moto aquí, en el hall de ingreso al edificio. Esa moto todavía no fue identificada, como así tampoco las otras dos personas que supuestamente estaban aquí. Bueno, las otras dos personas pueden ser identificables, Gastón, ayúdame, con el análisis de los teléfonos. Exactamente. Ahí puede surgir. Hablamos de uno y uno, a ver. Son uno y uno, un hombre y una mujer. O sea que, y esto está confirmado, esto ya la policía lo sabe, que en el lugar, viviendo o viviendo temporalmente, llámalo como quieras, eran cuatro hombres y dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres, una terminó muerta. Y lo que estamos viendo también es que no hay cámara de seguridad aquí, porque si habría alguna cámara, ahí tendríamos mucho más datos. O bueno, la policía contaría con otras herramientas como para tratar de dilucidar esta causa, pero no se ve que haya cámara de seguridad aquí en el ingreso al edificio. ¿Y sé? Bueno, Facu, ya volvemos, ¿eh? Bueno, Carlito, hasta luego. Último momento. Terrible estafa. Alquila autos por Facebook. Cobra la celia y bloquea a sus víctimas. Hay más de 10 estafados. A ver, Nodo Morel está vivo y en directo ahí. ¿Qué es lo que alquila? ¿Autos para qué? ¿Para trabajar? Nodo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Chiche? Yerval 2539, tercero B. Lo que estamos mostrando ahora aquí es el edificio donde Cristias Urbano se hace llamar así. Es un estafador. ¿Pero vive ahí o piensa en la gente que vive ahí? ¿Vive ahí? No, en realidad, claro, en realidad él se presenta como que tiene una flota de autos. Cuando hablamos de flota, no más de 5, ¿sí? Que publica por Facebook. Viste que hay como una página en Facebook, Marketplace, que vos podés publicar cualquier tipo de bienes. Hay que tener cuidado. Hay como un gancho que la gente por ahí... Totalmente, Sofí, porque el precio es totalmente muy barato al precio del mercado. Y la gente que está buscando un auto para alquilar. ¿Para qué, Chiche? Como no tienen un auto propio, alquilan, subalquilan un auto para trabajar para Uber. La modalidad es la siguiente. Este señor ofrece autos, no más de 5, ¿sí? Con un domicilio que es acá, en Cervala, el 2500, en el barrio de Flores. Lo cita. Les dice que tiene 4 o 5 autos. Con una modalidad. Antes de entregar el auto, la gente que supa alquila tiene que entregar una seña. Están hablando de cada 3 días, 30.000 pesos. Una vez que vos le entregás la seña, él te entrega el auto al otro día. Lo que sucedió es que alrededor de 10 personas vinieron a subalquilar un auto. En realidad, él tenía 5. Ya tenía 10 personas que alquilaba el auto. Las 10 personas le entregaron casi 30.000 pesos y nunca le entregó el auto. ¿Cómo se fueron dando cuenta las personas? Bueno, él le decía, bueno, de acá al jueves te lo doy. Pasó el jueves, el viernes, el sábado, no había novedades. Exactamente. Y a partir de eso, la misma gente que encontraba en Facebook para alquilar, se encontraban con los comentarios abajo diciendo, guarda, Cristian Urbano de la calle Cerval 2500 te está estafando. Esperá un minuto porque tenemos los chats de cómo funcionaba justamente la estafa de este hombre. Los tenemos, Adri. A ver los chats porque es importante ver cómo era el engaño. Y vaya a saber uno a cuánta gente estafó. La necesidad, muchas veces. A que conocemos a 10. De trabajar. No sabemos si la operatoria era anterior. Mirá, dice, no uso el celular en la calle, te llamo cuando esté cerca. ¿No? Es Cristian el alquiler de autos, ¿no? Sí. Mirá, conseguí... Chicos, ¿me lo dejan quieto? ¿Un toque? Gracias. A ver, hola, soy el muchacho que alquila los autos. Gracias por tu mensaje. Que en este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Atentamente, Marisol. Después dice, hola, ¿qué tal? Buenísimo. ¿Me decís qué auto te quedó? ¿Y cuándo podría verte? Primero escuchá el audio. Y si querés, llamame. No te olvides de pasarme. Subime. No te olvides de pasarme. Ahí está, dice. Bueno, en realidad les pedía. Tengo 40 minutos para llegar. Yo sigo abaldeando. Yo sigo abaldeando. Yo sigo abaldeando el teléfono, dale. Mirá, a las 4 voy al taller. Sentate, llamo y venís tipo 6. Dale, dale. Pensé que estabas antes. Dale, avísame. Voy a estar preparada a esa hora. Hablamos después, entonces. ¿Ves una transacción? Sí. Yo le digo, ¿ahí en Yerval? Digo, ¿ahí vive alguien o no? ¿Está ahí rodo él todavía o se tuvo que ir? Mirá, vamos a tocar el tercero B. Porque la gente que vino hoy temprano a pedirle que le devuelva la plata. Hoy la gente se fueron. Hoy temprano estaban con nosotros. Decían que vive en el tercero B. Bueno, vamos a tocar el tercero B. Hoy hablamos con el portero. Ahora el portero tampoco está. Nos contaba hace dos semanas que se fue. Sí. Yo estoy tocando el tercero B. Pero, ¿cuándo fue el último alquiler que hizo? Porque hace dos semanas a la gente estafada. Claro. Y es que Chiche está haciendo un montón de personas. Bueno, no, no. ¿Le iban a buscar la puerta de la casa, rodo? Digo. No, aparte, Sofi, lo que hacía esta persona, viste que para que haya fraude o una defraudación, el ardit es el engaño. Claro. ¿Cómo lográs el engaño? Tomando la confianza del cliente. En este caso, él presentaba los autos, presentaba un domicilio comercial, acá en Cerroal 2500, ofrecía documentación. Claro. ¿Sí? Y a partir de Sardit, que es la confianza, él obtenía un beneficio económico. Ahí se produce el fraude. Igual es... Ojo, Chiche, que si esta gente... Es vuelo corto, digo. A ver, ¿cuánta gente le pudo haber dado señas? Y si no, ¿viste que acá en los chats decía el CBU? Sí, es de poca monta. Ojo, ¿de qué monto estamos hablando aproximadamente? Bueno, acá no hay nadie. 10.000 pesos por día. Bueno, son 10 personas... A ver. Claro, a 10 personas le sacó 30.000 pesos de señas. Porque la modalidad del chofer de Uber que subalquila es casi 10.000 pesos por día en toda la semana para alquilar el auto. O sea, el chofer le paga 10.000 pesos y después toda la recaudación superior a 10.000 pesos le queda al chofer. Es que si haces 3 viajes, más o menos... Solamente este señor... ¿Cómo? En 3 viajes lo recupera, en realidad, la señas. Porque más... En un día lo recuperas. No, mucho más. Pero digo, haciendo 3 viajes, más o menos, de 3.000 y monedas, ya ahí tenían... No, son 10.000 por día que pagaban, no 3.000. No, ya en 3 viajes... Ya en 3 viajes el chofer de Uber... Es obvio, por eso lo alquilaba la gente, porque es negocio. Claro, es negocio. En 3, 4 viajes juntaba la plata. No me entendía, Chiche. A ver, la gente lo alquilaba porque el negocio... Hoy estás terrible conmigo. A ver, ¿terminamos de pelear? Sí, ya está. Bien. Digo, la gente entendía que era negocio, pero el tipo era un estafador. ¿Se entiende a lo que voy? Y obviamente... Eso está claro. A ver. La gente obraba de buena fue porque me interesaba el negocio, pero el tipo... Cristian Urbano no se llama. ¿Qué pasó, Rodo? ¿Hay algún vecino? Cristian Urbano no se llama. No. No, no, no hay nadie. No, no, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Acá la gente, las personas que vinieron a subalquilar, encima Chiche y Sofí y Carlitos, son todo el conurbano, ¿no? Es que crean... Él presentaba domicilio comercial acá en Flores. Las dos personas que hoy hacíamos... Una vino de Merlo. ¡Ay, un viaje! Una chica, una mujer con una criatura de 7 años, una mujer tenía que salir a trabajar, Rafael Castillo. Imagínate que... Ahora, pero ¿lo recibía arriba o lo recibía abajo? A ellos eran los ahorros. Pero lo que digo, ¿lo recibía arriba o lo recibía abajo? Una... Bien, bien. A una la atendió en la esquina. ¿Sí? A un señor lo atendió en la esquina. A ella lo hizo subir. Por eso sabemos que es tercero B. Ahora, hoy cuando vinimos temprano, salió el portero con la manguerita de todas las mañanas a limpiar, dicen, ah, no, ese señor ya no está más acá. Lo vimos pasar, pero ya no está más. Y buen vecino. Hace dos semanas que no se sabe dónde está. Igual, Rodo, es raro, ¿no? O se abrió el portero. Es raro que te atiendan en la esquina, ¿no? Ya empezó a dudar de algo, ¿no? La gente le pende un buzón. Bueno, pero también... La necesidad, Chiche, cereje. Exacto. La necesidad, cereje. No, pero... Estamos hablando del hambre con las ganas de comer. Cada día aparece un bobo nuevo. Chiche, cuando la gente está desesperada por trabajar... No importa, pero no podés ser... Todo lo que aparece en Facebook y todo eso, y no tiene ninguna identidad, es trucho. Todo trucho, claro. Se usan para vender auto y lo matan después. Claro, claro. La gente es loca. Claro. Hay que tener mucho cuidado, Rodo. Estamos cansados de hacer... Mal. No, en Marketplace, ahí en Facebook. Estamos cansados de hacer. No hay garantía de nada. De robo de celulares, de marcas. Hay una necesidad urgente. Bueno, permanentemente. Y la gente sigue insistiendo con ir ahí, conseguir algo más barato. Sí, es. Bueno, esta persona, supuestamente, lo último que sabemos es que ahora está rondando la zona de San Justo. Por eso, estas personas tienen que erradicar la denuncia para que este circuito de fraude no siga circulando en otros lados. Porque esta persona ahora se fue de acá y supuestamente está en la zona de San Justo y va a seguir haciendo ese modelo de comercio. Está afuando la gente. 30 mil pesos para darle un auto que no existe. Rodo, aguantame un cachito que hay más información del tema. Volvemos a vos en cualquier momento. Último momento. Horror. Dos mujeres asesinadas en la vereda. Las arrodillaron y las ejecutaron. Inminentes allanamientos en el barrio. Por lo menos, tres allanamientos se esperan en las próximas horas para dar con estos presuntos asesinos. Porque tienen la pista, tienen los nombres de estas personas. Y lo voy a plantear así, no quiero ser tremendista, no quiero ser amarillista, ni nada por el estilo. ¿Qué es ser amarillista? A ver, no, porque viste que siempre te dicen... ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? Pregunto, estas tres personas... Menos mal que García está muerto, porque si no te echa. Bueno, está bien. Ay, chico. No puedo creer, pero es que no puedo creer lo que digas. Un periodista hablando de amarillismo. ¿Sabes por qué? Porque ahora te vas a enojar. Una de estas tres personas tendría vinculación con las maras de Centroamérica. ¿Con qué? Esa es una buena información. O sea, no, porque bueno, viste, acá siempre... Pero entonces quiere decir... Ojo con la peligrosidad de estos asesinos. Pero es un asesinato en tiempo malo. Pero entonces quiere decir que los asesinos son del barrio. Uno de ellos por lo menos sí. Y si las ejecutaron... Los otros dos, si no son del barrio, andan por el barrio. Pero las ejecutaron de una manera terrible. Terrible, al estilo de las maras. Tienen cinco años. Exactamente. Exacto. Porque uno de ellos tendría vinculación con las maras centroamericanas. Alguien me dice, pregunto, yo pregunto, ¿hay maras en Ecuador? Sí. Perfecto. De esa zona. Sí, hay maras en Ecuador, en El Salvador. Sí, Salvador conocí de Centroamérica. En Guatemala. En Ecuador. Vinculación con las maras ecuatorianas. Hay muchísimas. Uno de ellos. Quieren muchas ramificaciones las maras. Yo hice la nota de las maras en Guatemala. Entendés la pregunta. O sea que podemos decir que las maras llegaron al país. Hace tiempo que llegaron al país. Hay gente que no niega, Chiche. Por eso me escudinaba. Las maras no están en la Argentina. Cuando vos tenés una cantidad de inmigrantes como tenemos nosotros. Vienen maras, no tengas duda que han venido. Pero hay gente que enseguida tiene... Es una tecnología mala acá. Y es la manera... No exageres, estás exagerando. Ven, digamos, estás alertando a la gente. Bueno, yo no alerto a la gente. Informo con lo que a mí me dicen los investigadores. La policía lo sabe. Es el procedimiento, Chiche, similar al que pasó en este barrio. Es el tipo de ejecución clásica. Cuatro y media de la mañana, dos mujeres en la calle. Continúa la cabeza. No, y aparte... Además, me da la sensación de por qué hay tanto hermetismo en el barrio y por qué nadie quiere hablar. Bueno, bien. Obviamente. O no, Camila. Sí, exactamente. Yo en la salida anterior les mencionaba que cuando llegamos al barrio nos daban con nombre y apellido a las personas que en principio estaban involucradas en este doble homicidio. Se trataban de dos bandas protagonistas en el barrio, en el comercio de estupefacientes, y que en las próximas horas van a ser allanadas. Sí, en principio nos dicen, son tres las órdenes de allanamiento que libraron en las últimas horas para que en la tarde de hoy y en la noche se lleven a cabo dichos allanamientos. Recordemos, este hecho ocurrió ayer a las cuatro de la mañana, cuando en principio tres delincuentes llegaron a la intersección de una calle donde había un comercio. Estas mujeres se encontraban en el lugar consumiendo, los vecinos acreditan que son personas que frecuentan el barrio pero que no son puntualmente del barrio y que estaban vinculadas a estas bandas que les mencionábamos con anterioridad, que no vamos a dar, por supuesto, los nombres por una cuestión de seguridad. Pero en principio eran consumidoras, tenían cierto conocimiento o intercambio, por supuesto, de alguna relación, se podría decir, con estas personas. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual las hacen arrodillar estos tres delincuentes, le dicen, devuélvanme lo que me robaron, lo que se llevaron, con el vuelto que se quedaron. Es por eso que en principio se había descartado la posibilidad de que esto fuera un robo y van por un lado de un ajuste de cuentas. Bueno, ahora lo podemos confirmar. Vos decís, con el vuelto que se quedaron, devuélvanme esto que se robaron. Pero puede ser droga, seguramente o plata. Pero si consumían Paco, Chiche, según lo que nos dijo. ¿Cómo? Pero Paco son monedas, no estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que dice una de las hermanas. Paco es moneda. Una de las hermanas menciona de la mujer que fue asesinada, que hacía tres días ya no tenían rastros de ella y a raíz de eso acredita que era consumidora de Paco. Está bien, pero a ver, puede ser consumidora de Paco y dile, porque le digo, el Paco son monedas, no es importante. Sí, por supuesto. Nadie te va a pedir un vuelto de Paco. Claro. Paco no tiene volumen. No, por supuesto que no, Chiche. Acá hay algo más, ¿no? Seguro. Por supuesto. Ahora, esto es lo que dice un vecino que escucha, que dice que el hombre, digamos, el delincuente, le decía, en este caso, a las dos mujeres que se encontraban en el lugar, devuélvanme lo que se llevaron. Y ellas llegaron a decirles, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Al menos, bueno, eso acredita uno de los testigos del lugar. Ahora le decían lo que... Le quería preguntar a Chiche también, en virtud de los allanamientos que está diciendo Gastón. Chiche, cuando vos investigaste el tema Maras, ¿Maras tiene sicariato también? Por supuesto. ¿O ellos mismos son los sicarios? Ellos son los sicarios. Ellos son los sicarios y manejan su propio negocio. Muchas van a se dedicar a eso. Hacen trabajo para terceros también. ¿También hacen trabajo para terceros? Bueno, porque acá habría que ver si son ellos mismos que están, a lo mejor, si es un tema de droga, comercializando a los estupefacientes o fueron a matar a estas dos chicas por encargo de alguien. Por encargo de alguien. Ahora, Marote, ¿viven cerca del barrio ellas? ¿Por qué estaban caminando por esta zona? No estaban caminando, las llevaron. Sofía, ¿quién va a estar caminando por ahí? ¿Las bajaron ahí, decís vos, en un auto? Seguro. No, a lo mejor... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A consumir. Yo me imaginé. Yo en el relato me imaginé que estaban... No, a nosotros lo que nos mencionan es que estaban en ese lugar, que consumían en ese lugar y ahí es donde las interceptan. Claro, en la vereda. A las cuatro y media de la mañana. De ese comercio. Chiche, pero hacía tres días que estaba de gira una, según lo que dijo la hermana, que no volvía a la casa. ¿Para qué? Marote, una de ellas hacía tres días no volvía a la casa, digo, estaba consumiendo en la calle. Sí, sí. Estaba a la deriva. O sea, estaba en situación de calle. Sí, estaba de gira, lo que habitualmente se lo dice de gira en la jerga de los adictos. Pero que son prostitutas. No, 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 no tengo confirmado eso. Digo de gira en el sentido que... ¿No están identificadas las chicas? Sí, están identificadas las chicas. ¿Qué pasa? Y no hablamos de un doble crimen. ¿Cómo? No hablamos de un doble crimen. ¿Triple? ¿Cómo? Hablamos de un triple crimen. ¿Qué? ¿Falta uno? No. ¿Estaba embarazada? La de 30. La de 30 estaba embarazada. La menor de las dos. Por eso es un triple crimen, no un doble crimen. De Gisela Panelo y Margaret Valdés. Correcto. Panelo estaba embarazada. ¿Estas chicas son del barrio? Son de la zona. No del barrio. No, no son del barrio. Son de la zona, pero no del barrio. O sea, Cami, estas chicas fueron ahí a buscar algo. No es que estaban de gira por el barrio. No estaban consumiendo en la calle. No, les comento. Las chicas no viven en este lugar. Si el nombre es Margaret Valdés, la chica no es argentina. No frecuentaban esta zona. Margaret Valdés no es argentina. Eran conocidas de los vecinos. Los vecinos la veían consumiendo, pero no eran chicas del barrio. Cami, ¿me repetís los nombres de las chicas? Margaret Valdés no es argentina. La Maru y la Tur. Gisela Panelo y Margaret Valdés. No escucho. Gisela Panelo y Margaret Valdés. Gisela. Panelo y Margaret Valdés. Margaret Valdés. Panelo es la que estaba embarazada. ¿Tenemos nacionalidad, Gastón? Estoy viendo ese detalle. Es importante lo que dice el chiste también, ¿no? Teniendo en cuenta que las bandas de las Maras funcionan también en Centroamérica, ¿no? Igual, fíjate el dato que nos decía Camil. No son del barrio y estaban consumiendo en ese paredón, en esa vereda, en ese lugar. Totalmente. Digo, por algo fueron a ese barrio. Ahí consumiendo no estaban porque tenía que haber rastro, no creo que haya habido consumo. Creo que las llevaron ahí o las citaron ahí o las mataron ahí. Las mataron ahí seguro. Además, como nos confirmaba, ratificamos. No me imagino gente caminando por ese lugar a 4 de la mañana. No, seguro. Y aparte, ratificame, ¿sabía en el lugar donde iban a llevar a cabo esta ejecución? Ninguna cámara de seguridad, Camil, ¿no? No, no había cámaras de seguridad en la zona. Es un barrio de casas bajas, ¿sí? En principio es una calle de tierra en el lugar donde le dispararon, le efectuaron los disparos a estas mujeres. Al menos 6 disparos se escucharon. 3 de ellos impactaron en las mujeres. Una de las mujeres tiene una entrada de bala a la altura de la mejilla. Otra la tiene en la frente y en uno de los brazos. Listo. Es una ejecución, dice y llanamente. Y mensaje mafioso para, a lo mejor, otras personas, ¿no? Detalle importante, Margaret Valdés es argentina, por lo menos tiene un documento terminado, 41 millones, es argentina. Vive en González Catán, vive en González Catán, pero no, claro, lo que Camil dice es que no vive en ese barrio, pero vive en González Catán, en la localidad, sí vive. O al menos, digamos, tenemos que decirle ahí. 30 años la más chica y 35 la más grande. La otra chica también nacionalidad argentina. Sí. Qué locura. Lo que sí, lo que sí no sé, lo que sí no sé, si estaba viviendo ocasionalmente ahí, porque el domicilio que tiene Panelo, que tenía Panelo, no era en esa zona. O sea, eran en otro distrito directamente. Gastón, ¿por qué se inclinan los investigadores a decir que podrían ser algún integrante de alguna mara? Por los datos que aportan informantes, por los datos que los famosos, como dice Chicho, los famosos buchones. Por el tema de la forma de ejecutar ese ruido. Y por esto que decimos de quiénes son o quiénes serían los tres sospechosos de este triple crimen. ¿Se sabe el calibre que utilizaron? Ahí te digo. Porque ahí también puede haber otra pista, ¿no? ¿Y cuántos disparos, digo, o directamente los que efectuaron? No, Camila dijo seis disparos, tres impactaron en las chicas. Se escucharon al menos seis disparos, claro, y tres que impactaron en las chicas. Tres impactaron en las chicas, dos en la mejilla, otro en el brazo. No, uno en la mejilla, otro en la frente, y otro en el brazo. Mejilla en una, brazo y frente en la otra. Mejilla en una y brazo. Brazo y frente en la otra. Sí. Mirá vos. Y es un barrio bastante concurrido, ¿no? De gente camino. Nosotros ahora nos cambiamos de barrio porque había un temita en el lugar, una situación de inseguridad, por eso decidimos movernos. Este no es el barrio. El que ustedes están viendo en imágenes es la zona, digamos, pero no puntualmente en el barrio en el cual nos encontrábamos. Pero ¿por qué? ¿Qué temita hubo? El barrio donde ocurrió el hecho, hay... ¿Los presionaron para que se vayan? Chiche, por una cuestión de... No, y claro, sí, nos tuvimos que ir. Sí, nos tuvimos que ir, concretamente del lugar. Es por eso que armamos en una zona que es cercana a ese lugar, sí, concretamente. La gente que ustedes se están viendo acá en el barrio no pertenecen a ese lugar puntual, pero el barrio en el cual estuvimos hoy temprano no había mucha gente en la calle, muy poca realmente. De hecho, esa cuadra era bastante desolada. Estaban como en construcción, Cami, ¿no? Sí, la mayoría de las casas del barrio se encontraban en construcción, es decir, es un barrio que se está construyendo en su mayoría, es una zona de tomas. Principalmente el lugar donde nos encontrábamos nosotros era tal vez la zona más urbanizada del barrio, pero el resto, el entorno del barrio era un predio judicializado, era una toma concretamente que se había llevado a cabo hace un par de años. Ahora rarísimo, Marote. ¿Ellas, algunas antecedentes? En principio, no, hablan de consumidoras nada más. A ver, si bien tanto Gastón, que tiene la información, como Chiche, coinciden en que puede haber maras en el país, es la primera vez que concretamente... Hay maras. Sí, bueno, pero todavía... Sí, sí, hay, pero... La policía sabe que hay. Detenidos, hay maras. ¿Maras? Charlie, es raro la ejecución a mujeres. Por lo general ejecutan a hombres, digo, es raro. ¿Qué? ¿Las maras? No, 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 este tipo de ejecuciones, Chiche. No, no dice las maras, estos tipos de ejecuciones de mujeres... Por lo general son hombres que ejecutan. Por lo general, pero... De hecho, cuando te quedás con algo que no es tuyo, ejecutan a mujeres y hombres, ¿eh? Sí, sí, no importa el género, ¿eh? Sí, y te ejecutan porque no lo pueden recuperar, porque si es recuperable, no te van a ejecutar. Claro. Cuando te ejecutan entienden que no lo pueden recuperar. Para que los otros entiendan el mensaje. No, 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 a lo mejor es porque los otros tienen que entender el mensaje. Ah, es un ajuste. Mirá que acá, a mí me hicieron esto, si a alguien se le ocurre hacer lo mismo, va a terminar este final. Va a terminar así. Conmigo no. Claro, es este el tema. Ahora, lo que preocupa, entonces, sí, ¿no? Habiendo a Maras y todo eso, es preocupante. Ahora, ellas, una de ellas, por lo menos Marote, hacía tres días que no aparecía en la casa. Exacto. ¿Había alguna denuncia de desaparición? Digo, ¿la estaban buscando a la familia o ya lo tomaban como algo habitual? Me parece que lo tomaban como algo lamentablemente natural, una lucha, digo, una lucha... Con las adicciones. ...lamentable contra las adicciones, sí, de la familia, luchando para que... No, 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 no. Obviamente, las chicas, digamos, se dedicaban o a Miller o a narco consumidoras. ¿El tema de las Maras, Cheche, funciona más o menos igual que como si fuera la mafia china? Porque la mafia china también tiene sicarias, ¿no? Tiene características similares en cuanto a los objetivos. Digamos, que en última instancia es vivir del crimen. Lo que pasa que el desarrollo de las Maras tiene otro tipo que es el ingreso, el sistema de ingreso. El sistema de ingreso es de una violencia extrema y vos tenés que dar pruebas para llegar a... El bautismo, el bautismo es tremendo. Para ingresar a las Maras. Claro, es tremendo. Matar a una persona, Cheche, vamos a decir así. Tenés que por lo menos matar uno o dos. O dos. O dos. O sea, con esto qué quiero decir, no matar a... Estuve carnet de entrada. No matar a otra banda, no matar al que se cruce. Puede ser vos, puedo ser yo. Es el bautismo que hacen. Ese es el bautismo. Sí. Claro, la mafia china tiene sicarios propios incluso que pueden no tener este tipo de ingresos como las Maras. Pero acciona contra el que no paga. Eso es otra cosa. No tiene relación ni étnica. La mafia china trabaja con sicariato que no es... Y pagos. Sí. En las Maras no. En las Maras ejecutan ellos. En ellos. Ahora, y acá en Argentina, ¿hay algún tipo de prevención ni investigación con respecto a las Maras?